¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Les saluda la periodista Sandra Torres Guzmán desde la revista de Medicina y Salud Pública. Hoy nos encontramos en directo desde el anfiteatro Jaime Benítez del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Donde se va a estar ofreciendo una conferencia dictada por varios expertos sobre el tema a un año del COVID-19. Entre los panelistas que estarán presentando sus respectivos análisis se encuentra el doctor Segundo Rodríguez Cilquini, director del Recinto de Ciencias Médicas, Carmen Sobrilla, que es de Cana de Investigación del Recinto. Elba Díaz, catedrática y directora del Departamento de Ciencias Restaurativas del Recinto. Karen Martínez, catedrática asociada, entre otros. Así que en este foro se discutirán, entre otros temas, todo lo que ha acontecido en el país a detectarse. Desde que se detectó el primer caso de coronavirus en marzo del 2020, los expertos también van a estar analizando cuál ha sido el papel que ha jugado el Recinto de Ciencias Médicas en el manejo de la pandemia y sobre todo la información que se le brinda a la ciudadanía por parte de estos expertos, estos científicos. Otro de los temas que también se va a discutir son casos clínicos, incluyendo los casos en las camas de intensivos. Hoy el país amaneció con unos sobre 400 hospitalizados por coronavirus nuevamente. Increíblemente, 39 de estos casos se reportaron adicionales en las pasadas 24 horas. Y sobre estos temas se van a estar dirigiendo a ustedes que tienen la oportunidad de verlo a través de este medio, de este medio de Ciencias Salud Pública. Van a estar también ofreciendo datos epidemiológicos, estarán también hablando sobre la nueva orden ejecutiva. Así que, a continuación, vamos a pasar nuestros micrófonos a esta conferencia tan importante para que usted tenga todos los datos y poder también analizar la situación que ha estado aconteciendo con esta emergencia de salud en el país, en Puerto Rico, además de la emergencia que nos encontramos hasta el repunte que se está reportando en estas pasadas semanas. Adelante. Inicio esta presentación con una mirada cronológica del SARS-CoV-2. Hace un año atrás, en febrero, en febrero, en febrero, en este mismo anfiteatro, con muchos de los queridos que están aquí acompañándonos en el día de hoy. Celebramos un foro, coronavirus. ¿Qué debemos hacer? Este fue el arte que usamos en aquel momento, en febrero 7 del 20. En ese momento, esto que sí comenzaba, era un virus invisible, no teníamos mucha nota científica, y pues fuimos pioneros en esto. En aquellos momentos, había comentarios de que aquí no llegaban mayones de China, y que por lo tanto, este virus nunca llegaría a Puerto Rico. Volvamos brevemente a febrero del 20. En ese día, vamos a acompañar los medios de comunicación e integrarles a la comunidad universitaria a la orientada de Puerto Rico sobre lo que era el coronavirus. En finales del 2019, hubo un brote de una enfermedad respiratoria en Wuhan, China. Se estableció el coronavirus como católico crónico. En febrero del 2020, la Organización Mundial de la Salud le otorga el nombre del COVID-19 a la enfermedad. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, declara una pandemia, 15 de marzo, 7 y toque de piedra en Puerto Rico. 22 de octubre del 2020, aprobación ya de medicamentos por la FDA para tratar este virus. El 9 de marzo, otro serie de medicamentos. El 11 de 18, la autorización de la vacuna de Pfizer en Moderna. Y el 19 de marzo del 2021, la vacuna de Johnson. En aquel momento, los doctores Guillermo Vázquez, Armando Burgo Rodríguez, la doctora Edadí Martínez Martínez, los doctores Santanaú, que se encuentran con nosotros hoy, la doctora María Solpeña Orellana, entre los respectos, hoy estamos sobre temas tales de qué es una enfermedad zoonótica, cómo se previene, cómo surgen virus emergentes de las infecciones zoonóticas, qué era el coronavirus, cuáles eran las manifestaciones clínicas, etcétera, entre otras. Más tarde, el gobierno de Puerto Rico lo solicitó que como principal institución dedicada a la investigación, al servicio y a la academia, formáramos un grupo de expertos que pudieran asesorarnos en todos los pasos a seguir para proteger y salvar vidas. De ahí nació lo que se conoció como el Task Force Médico de Puerto Rico, un grupo de voluntarios científicos juntados por la Guardia de Puerto Rico, con el propósito de desarrollar las recomendaciones para la preparación, respuestas rápidas, manejo y mitigación de las consecuencias de la pandemia del COVID-19. Los efectos que componíamos ese grupo, y quienes en su mayoría están participando hoy en este foro, nos encargamos de desarrollar recomendaciones basadas en la literatura científica disponible en ese momento. Era muy poca la literatura que teníamos disponible sobre áreas de biología, salud pública, que de biología y medicina. En aquel momento, trabajamos en 24-7, en desarrollar todos los protocolos de seguridad y recomendaciones, tales y más sencillas como el distanciamiento social, el uso de la mancadilla, lavadores de manos constantes de muchos otros. Explicamos qué era una persona asintomática, cuál era este enemigo invisible, por qué era importante que nos quedábamos en la casa, y cuál era la importancia de cuidarnos para evitar un brazo con nuestro sistema de salud, como ocurrió en muchos otros países. Desarrollamos protocolos que guiarían la verdad realidad puertorriqueña por 2019. Se realizaron más de 50 protocolos. Estos protocolos se publicaron en una página, en los medios, y fueron utilizados por la mesa de gobierno y por la industria privada. Dentro del clonamentable que ha sido la situación del coronavirus, y también el desafío, las iniciativas de Task Force Médicos, junto a la cooperación de la ciudadanía, y de todas las entidades gubernamentales y no gubernamentales, cívicas y educativas, logramos armar miles de vida. El estudio organizado por el doctor Edio Hidro Marino, y el estudio de las medidas realizadas se salvaron más de 5.000 vidas. Quiero recordarles que en aquel momento, con la información que teníamos, y la información basada en la altura exponencial, y en el comportamiento del virus en otros países, los cálculos que hicimos presentaban que aquí en Puerto Rico se van a morir entre 6.000 y 11.000 pesos. Un reflejo de ello es la publicación de la revista político, que aún hay ninguno publicado en abril de 2020, destacó a Puerto Rico como el sexto lugar de los primeros países, con mejor reacción a la crisis. Esto, por imponer más temprano que otros, comiéndose la orden para los ciudadanos que se quedaran en sus casas la mayor parte del virus. La publicación destacó que el gobierno de Puerto Rico retiró el dinero de ordenar el cierre, y los comienzos más esenciales, nuevas fallas, y el bloque de vida nocturno, y que los ciudadanos se quedaran en sus casas casi todos los días. Como parte de nuestro compromiso de continuar salvaguardando el bienestar y la salud de la ciudadanía, se realizó una colaboración con el Secretario de Salud, y mediante esta colaboración ayudábamos a fortalecer los sistemas de epidemiología del Departamento de Salud para tener datos más confiables en ese entero. Por otro lado, el Recinto de Ciencias Médicas fue la primera institución académica en ayudar al proceso de realizar las pruebas en el propicio de nuestro público. También en este distinto se lograron múltiples iniciativas de orientación ciudadana, así como investigaciones relacionadas al tema del COVID, muchas de las cuales se va a presentar hoy. Se quedaron muchas iniciativas entre los dos más personalizados, con el compromiso de edudar y compartir conocimientos con la ciudadanía, fue el desarrollo del curso de línea sobre el coronavirus, que se ofrece a través de la plataforma de la ICM online, mi red de costo. Este proveería información y orientación acerca del grupo de enfermedad utilizando datos actualizados, frecuentemente de las entidades oficiales como Sumbra de la Administración Mundial de la Salud, el CDC, el Departamento de Salud de Puerto Rico. La iniciativa para orientar a la facultad de la MIA hicieron con el punto de orientar y orientar recomendaciones para evitar el contagio del COVID-19. Debería de una colaboración con los de UIPR, un grupo de especialistas y en este centro realizamos una serie de cápsulas informativas en las cuales abordar un tema como que es la pandemia, el perfil y la prevención del coronavirus, incluso el periodo de la camilla, cómo evitar el contagio, el lavador de manos y síntomas, entre otros. Y creo que tenemos una película, la cápsula que se grabó en un videojuegos, entre otros. A pesar de que había el caso confirmado de coronavirus en muchos países del mundo, la mayoría de las casas importados los mundiales no regresaban a su país todavía infectados por el mundo. Para declarar a la pandemia, se necesita la protección comunitaria de personas a personas en varias regiones del mundo. La pandemia implica el coronavirus continuo enseñándose a más comunidades y países, por lo que debemos recordar las medidas de prevención. Es importante que ustedes utilicen eficientemente todas las medidas de prevención. Doctor Guillermo Vázquez, en términos de la vacunación contra el COVID-19, al iniciar la vacunación contra el COVID-19, hemos sido la primera institución académica en realizar una iniciativa de vacunación vacunando a más de 3.000 personas vacunas en Puerto Rico. Bajo este liderazgo, la escuela de enfermería con la doctora Suárez Sánchez, la doctora Wanda Maldonado, decana de la escuela de farmacia, la decana de investigación, la doctora Zorrilla, muchos de los decanos de la escuela de medicina, estudiantes y voluntarios, entre todos, han hecho una labor extraordinaria y aprovecho este momento para felicitarlos. En las pruebas contra el COVID-19, el recinto de ciencias médicas, se realizaron pruebas a la comodidad universitaria y a la ciudadanía. En términos de orientar a la ciudadanía, se entrenó el programa radial RCM Ciencia y Salud, el cual se transmite por la cadena de Radio Universidad todos los miércoles y es conducido por la moderadora, doctora Elma Díaz, que está aquí con nosotros y aprovecho para felicitarla también. En este programa se aborda temas de salud, investigación que se desarrolla en el recinto y asimismo se discuten temas de salud pública, estudios epidemiológicos, entre otros, y el programa aborda de forma científica al COVID-19. No debemos bajar la guardia. Hoy, a más de un año de celebrar aquel foro para hablar sobre la epidemia, que aún para muchos parecía distante, ya hemos visto las repercusiones globales que ha tenido. Es esencial que tomemos el diálogo para que como país estemos conscientes de que no podemos bajar la guardia. Estamos viendo que la cifra de casos ha ido aumentando. Por eso, hoy celebramos este foro para llevar un mensaje importante a la ciudadanía de que no bajen la guardia. No debemos bajar la guardia. Es por eso que estamos hoy discutiendo temas tales como conociendo el trasfondo histórico, etcétera, que van a ver más adelante. No debemos bajar la guardia. Le pedimos y exhortamos a los medios de comunicación a que nos ayuden a compartir este mensaje. Hace unos minutos se le envió un correo electrónico que contiene el video de la campaña de nuestro servicio público que hemos desarrollado para llevar nuestro mensaje al país. Y el mensaje es claro. Vacúnate, pero sigue cuidándote. A ustedes les presentamos nuestra campaña y confiamos en que nos ayudarán a llevar este mensaje a toda la ciudadanía. Y antes de terminar, quiero recordar que esta actividad se la dedicamos a todas las personas que han estado trabajando en esta pandemia y que se han expuesto a todos los profesionales de la salud, enfermeros, médicos, técnicos de laboratorio, estudiantes, voluntarios, miembros de la Guardia Nacional, todas las personas que han dado la vida y han dado de su servicio para combatir esta pandemia. Esta actividad está dedicada para todos. Todos ellos, en particular, a colegas que han fallecido y entre ellos, quiero recordar al doctor Benjamín Rodríguez Copo, nuestro querido Benji, quien falleció recientemente de esto. Y para eso, antes de terminar, les voy a pedir un momento de silencio. Continuamos con un video. ¡Gracias! 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 Fíjense! ¡Gracias! 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 como fue el Día Nacional de la Salsa y un bailable que hubo en el Sheraton también, esa persona luego falleció y para el 12 de marzo la gobernadora de entonces, la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, declara un estado de emergencia en Puerto Rico un día antes de lo que lo hizo el presidente Trump en los Estados Unidos. Para el 15 de enero la gobernadora firma la primera orden ejecutiva relacionada al COVID y es allí donde se establece un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana, un cierre de operaciones gubernamentales, cierre de comercio y un sinnúmero de estrategias para evitar la gran movilidad en la población. Luego, para el 21 de marzo ya sabemos que muere la persona, el primer fallecido en Puerto Rico que fue la italiana, la esposa del señor que luego se recupera y para el 31 de marzo se hace una enmienda a esa primer orden ejecutiva donde se hace más estricto el toque de queda. Se amplía de 9 de la noche a 5 de la mañana a 7 de la noche a 5 de la mañana. También se hacen unos cuantos cierres adicionales del comercio y ya para este entonces teníamos más de 100 casos confirmados y 6 muertes por COVID-19. Bien, vamos a ver rapidito un gráfico. Estos son datos del Departamento de Salud, datos que al momento están totalmente corregidos. Ustedes saben que en su momento habían sus inconsistencias, pero ya este entonces se está levantando una data que ustedes pueden observar que ha sido corregida, ya no tienen duplicado y ya está validada. Fíjense que cuando uno mira estos datos desde el comienzo de la epidemia en Puerto Rico, miren cómo era la distribución de estos casos y fíjense que lo primero que tenemos aquí es la orden ejecutiva 020, que es donde se declara ese estado de emergencia. Luego tenemos la 023, que es donde se establece el toque de queda. Aquí en la 024 se constituye el Task Force Médico del Recinto de Ciencias Médicas. Ya para aquí, para la 029, se enmienda y se hace más restrictivo ese toque de queda y las restricciones que se hacen a nivel del comercio y de las operaciones gubernamentales. Luego, para la orden ejecutiva 038, comienza lo que se conoce como la reapertura, esa primera fase de reapertura y para la OE 041 comienza la segunda fase de reapertura. Fíjense que cuando pasamos aquí, miren el cambio dramático que tenemos de esta gráfica a esta otra y fíjense cómo, luego de que ocurre la OE 044, que es básicamente la tercera etapa de reapertura, donde ya los comercios empiezan a abrir, empieza a hacerse un toque de queda menos restrictivo, viene el Día de los Padres, que todos nosotros recordamos que luego de esto fue bastante crítico aquí en la isla, porque hubo muchas actividades familiares, identificaron muchos brotes. La OE 048 es la cuarta etapa y en esa quiero, ¿verdad?, resaltar que para este momento estábamos siguiendo un criterio principalmente de tipo económico, ¿verdad?, sabiendo que teníamos mucha evidencia científica que apuntaba a que muchas de estas aperturas en gran medida iban a traer contagios, porque es algo que había ocurrido a nivel internacional. Y demás está decirles, ¿verdad?, que es lo que ustedes pueden observar en la gráfica, y es que luego de que se da la cuarta etapa en la reapertura, miren cómo explotan los casos, ¿verdad?, este es el primer gran pico después del primero que tuvimos cuando comenzó la epidemia en Puerto Rico. Y fíjense que entonces, ya aquí en la OE 054 hay ciertas restricciones que se llevan a cabo, vemos unas reducciones, vienen las lluvias de Isaías, recuerdan que tuvimos un huracán, que tuvimos lluvias, y en esas lluvias pues hubo muchas personas que tuvieron que refugiarse, ¿verdad?, donde ahí pues tenemos el problema de que hay mucho contacto entre la población. Luego de esto, tenemos la OE 060, donde también se aplican ciertas restricciones adicionales, las primarias, ¿cómo no olvidarlas?, ¿verdad?, las primeras primarias que se hicieron que fueron fallidas porque faltaron los materiales para que las personas pudieran ir a votar, y ustedes saben todo lo que ocurrió allí, la aglomeración, las filas, todo eso, y miren cómo después de cada una de las primarias, cuando se vuelven a hacer las segundas primarias para completar, que luego de esto se pidieron todas las celebraciones del que ganó el escaño tal, x y cual, y se dan todas estas aglomeraciones, fiestas y actividades, donde luego se ve ese repunte nuevamente. Entonces, fíjense que, observen que en términos de la positividad, esto aquí no debe tomarse muy en serio porque teníamos bien pocas pruebas, así que la positividad siempre va a ser bien alta, pero fíjense que a partir de abril y hasta junio tuvimos una positividad bien, bien, bien bajita, ¿verdad?, y ya aquí se hacían una cantidad de pruebas considerables, y luego, a partir de a mediados de junio, comienza a subir esa positividad hasta un 12%, que es cerca de lo que tenemos ahora mismo. Fíjense cómo, en este momento también, luego de esos finales de junio, comienzan las hospitalizaciones a subir de manera, una pendiente bien agresiva, ¿verdad?, un aumento bien grande, y fíjense cómo tuvimos mucho tiempo por debajo de las 200 hospitalizaciones, y de hecho, para mediados de junio, tuvimos por debajo de 100. Bien, hoy nos levantamos con 445 hospitalizaciones. Ya aquí, fíjense que para efectos de defunciones, también se puede observar cómo hay un aumento detrás de los picos, cada pico de casos confirmados, esto es un pico de casos confirmados, luego vamos a registrar el aumento en muerte, lo mismo ocurre para los otros dos picos, ¿verdad?, aquí ocurre un pico de casos confirmados, y luego de eso se registran las muertes. De hecho, hoy registramos 12 muertes. Estamos viendo el pico que está surgiendo después de Semana Santa, pues ya hoy estamos empezando a ver las muertes. Pero, este es solamente el tipo de iceberg, ¿verdad?, porque todavía falta ver ese registro. Bien importante, esto es un análisis de riesgo, de riesgo de contagio y de riesgo de muerte. ¿Qué tenemos aquí? Primero, el grupo de edad categorizado, ¿verdad?, desde menores de 45 años hasta mayores de 85. ¿Y qué nos dice esta tabla? Aquí usted tiene una población estimada al 2019, los casos en una tasa por cada 100.000, y el riesgo relativo, que no es otra cosa que comparar esos grupos de edad. ¿Qué me dice? Sencillo, que en la medida, hay un gradiente inverso aquí, donde en la medida que disminuye la edad, aumenta la probabilidad de contagio. Mientras más joven es la gente, más se contagia. Versus, que mientras aumenta la edad, aumenta la probabilidad de muerte. ¿Ok? Y esto, este riesgo, cuando uno mira en términos epidemiológicos, es sumamente dramático. O sea, que el factor de riesgo más importante, definitivamente, es la edad. Entonces, ¿verdad? Tenemos todas las condiciones persistentes que complican el panorama, pero la edad sigue siendo el factor más importante para la mortalidad. De hecho, si miras los números de ahora, tenemos vacunada a gran parte de la población mayor de 65. Están empezando a verse la mortalidad en personas de 40 a 64 años. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí vemos ese gradiente positivo, que es muy fuerte, y que ha sido característico de la epidemia, de la pandemia a través del mundo. ¿Ok? Esto también nos ayuda a reforzar, ¿verdad? Que vimos, se hacían unas proyecciones para ese entonces, utilizando un modelo de ecuación, un modelo matemático, para poder ver cómo iba a ser el comportamiento a futuro. Y fíjense que después de agosto 8, estos son números del Departamento de Salud, ¿verdad? Y luego la proyección que se hacía en términos de modelos matemáticos. Estábamos prediciendo a base de esta pendiente que íbamos a tener unos 15.900 casos para el 29 de agosto. Cuando miramos de manera retrospectiva estos datos, tuvimos 15.600 casos. O sea, que estuvimos bien cerca de esa predicción, porque, obviamente, esta pendiente nos daba una idea clara de para dónde íbamos luego de ese repunte. Y quiero que, ¿verdad? Mientras estamos repasando esta historia, piensen en lo que está ocurriendo ahora. Por eso, ese es el propósito de que recordemos esto. Entonces, fíjense aquí, en esta proyección de muerte, teníamos al 8 de agosto 287 y luego estábamos proyectando unas 459, vimos cerca de 430 muertes para ese entonces. O sea, que las predicciones, esas proyecciones, ahora mirándolas de manera retrospectiva, se dieron como nosotros esperábamos. Esto que tenemos aquí es un gráfico con los datos del Departamento de Salud utilizados por la Universidad de Harvard. Esto se encuentra en un site de monitoreo del COVID en Harvard, del doctor Irizaje. Y esta gráfica está muy interesante porque, fíjense en lo que estamos viendo aquí. Esto es la orden que se hace menos restrictiva para efectos, ¿verdad? De octubre, noviembre, explotaron los casos en Navidad, noviembre. Aquí miren las elecciones generales, como vemos este repunte. Luego, van los casos en franco descenso. Aquí en la OE 017 del 2021, del actual gobernador Pedro Pierluisi, donde se establece la apertura de las escuelas públicas y privadas para el 1 de marzo. Y ya aquí la OE 019 es donde todos conocemos la gran apertura que se hace, el comercio, se amplía el toque de queda a 12 de la media noche y hasta las 5 de la mañana. O sea que es el toque de queda más amplio desde que comenzamos la pandemia. Y pues es de esperarse que lo que ustedes están observando, y estos son datos del Departamento de Salud trabajados y analizados por la Universidad de Harvard, miren cómo va la cosa. Y para terminar, quiero dejarles con esta gráfica también es un análisis que hace el doctor Irizarry de la Universidad de Harvard. Y fíjense cómo de esta gráfica podríamos estar hablando toda la mañana. Esta gráfica, en términos, ¿verdad? Para nosotros los epidemiólogos nos encantan las gráficas. Pero fíjense que esto resume la historia natural del COVID en Puerto Rico en términos históricos y en términos epidemiológicos. Podríamos hablar de todos esos eventos. Ahora, ¿qué yo quiero que ustedes se lleven como mensaje? Nunca, lamentablemente, entre abril y julio todo el tiempo estuvimos por debajo del 3% de positividad. Y esto es positividad, ¿verdad? No son casos, porque obviamente la epidemia está más madura ahora. Pero siempre estuvimos tomando decisiones por debajo del 3%. Luego de julio que se hace la reapertura basado principalmente en criterios económicos, porque así fue como se hizo. ¿Verdad? Pues esto es lo que tenemos, perdonen, esto es lo que obtuvimos, los cambios los pudimos ver en todas las órdenes ejecutivas y fíjense que después de que íbamos haciendo las cosas también, y esto no estamos hablando solamente del gobierno, gobierno, el sector privado, los ciudadanos, ¿verdad? Que sabemos cómo nos hemos comportado en estos días después de Semana Santa. Fíjense que este repunte tan violento está pendiente, ¿verdad? Si yo fuera a hacer una proyección de esto, es posible que esta semana y la otra vamos a ver un aumento grande en hospitalizaciones, en casos en hospitalizaciones. Así que los dos mensajes que quiero que nos llevemos es que en algún momento hicimos las cosas bajo ciertas condiciones que nos ayudaron a parar en la epidemia, ahora estamos como dicen por ahí por la libre, como dirían mis hijos, un poco al garete, ¿verdad? Así que la única forma de nosotros poder contrarrestar esto es mediante un cierre parcial o un cierre completo donde la gente no tenga tanta movilidad porque lamentablemente no estamos en un buen punto de la pandemia cuando ahora tenemos vacunas, tratamientos, un sistema de rastreo montado, o sea que este no es el momento para que estemos bajo estas condiciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. La verdad es que siempre siempre es una delicia escucharlo estas gráficas complejas que Juan Carlos hace de que suenen simples y sencillas. Así que ¿dónde estamos? Tenemos al doctor Humberto Quirón Decano Asociado de Asuntos Académicos de la Escuela de Medicina, Catedrático Asociado del Departamento de Medicina y Microbiología del Distrito de Ciencias de la Universidad. Adelante, Pérez. Me toca hablar después de Juan Carlos es difícil igualar su su pericia en el dominio de esta gráfica pero vamos a hablar de dónde estamos y es importante destacar que aunque se estaba hablando de la historia natural de la enfermedad ahora contamos con un medicamento específico en contra del COVID que es Remdesivir tenemos los anticuerpos monoclonales y tenemos las vacunas que pueden alterar el comportamiento natural de la pandemia pero aún así el impacto mundial del COVID ha sido enorme en términos de casos diagnosticados casi 138 millones y el impacto en muertes es casi 3 millones de muertes a nivel mundial siendo Estados Unidos el país más afectado por la pandemia en Estados Unidos este es el mapa de la curva de contagios se vio que hubo un pico notable entre noviembre y enero y a partir de febrero hemos visto una disminución en la pendiente pero últimamente se ha visto todavía actividad bastante notable así que ellos no están libres de la pandemia todavía en términos de hospitalizaciones también hubo un pico de hospitalizaciones entre noviembre y enero a partir de enero febrero ha disminuido la línea que está en rojo son las personas mayores de 65 años y la línea en azul es las personas entre 50 y 64 años estos dos grupos de edad son los que representan la mayor parte de las hospitalizaciones en Estados Unidos en Puerto Rico este es el impacto de la pandemia ha habido más de 2.000 muertes confirmadas y más de 200.000 casos si ven últimamente se ha visto en el primer gráfico ven los casos totales diagnosticados y vemos que a partir de marzo hay un aumento en los casos que se están diagnosticando este aumento es más notable en la segunda gráfica que les pongo en donde son las pruebas moleculares solamente y ahí se ve más notablemente que hay un aumento en las últimas semanas la gráfica de abajo son las muertes y al momento todavía no hemos visto ese aumento en muertes pero ya el doctor Juan Carlos les explicó que después de ver el pico varias semanas después es que vemos un aumento en muertes y hoy se diagnosticaron o se reportaron 12 muertes así que ya lo estamos viendo el doctor Juan Carlos también les explicó que hay un aumento notable en mortalidad por cuestión de edad si ven la última barra se ve que las personas mayores de 80 años tienen una mortalidad más elevada y eso justificó que comenzáramos a vacunar a los adultos más mayores si ven también hay un impacto por cuestión de género los hombres mueren más que las mujeres el doctor Juan Carlos Reyes les puso una gráfica del doctor Irizarry de positividad él les puso por prueba yo la puse por persona porque tiende a ser más conservadora pero aún así la positividad actual es de 12% y ya él les explicó las connotaciones en las gráficas de hospitalizaciones en Puerto Rico también hemos visto un aumento en las últimas semanas la gráfica de arriba son las hospitalizaciones totales y ven un pico al final del eje de X o sea mientras más adelante en el tiempo después de marzo vemos el aumento en la segunda gráfica vemos que también es así en la utilización de camas de intensivos y también es así en la utilización de ventiladores así que todos estos parámetros que estamos viendo están aumentando su utilización en las últimas semanas y la línea que está enaranjado es específicamente la utilización por COVID y no es que la utilización de intensivo en general haya aumentado sino que dentro de esa utilización la utilización por diagnóstico específico de COVID también va en aumento no puedo despedirme sin hablar de la vacunación la vacunación en Puerto Rico hemos tenido más de un millón de dosis administradas hasta el momento estos son datos hasta el 12 de enero tenemos casi 700.000 personas con al menos una dosis y casi 400.000 personas con la serie completada para una tasa de vacunación de 26.5% en Puerto Rico la mayor parte de las vacunas administradas son de la compañía Pfizer en segundo lugar está la compañía moderna los puertorriqueños han recibido casi casi 300.000 dosis de la compañía moderna mientras que de Pfizer son casi 450.000 dosis y de Johnson & Johnson son menos de 30.000 que eso significa menos del 3% de las dosis administradas esto es importante porque sabemos que ayer se detuvo se suspendió la administración de la vacuna de Johnson & Johnson esta vacuna de Johnson & Johnson se está evaluando un efecto raro que se vio que no se ha hecho un vínculo formal todavía entre la creación de coágulos y la administración de esta vacuna pero en vista de que hubo 6 casos en casi 7 millones de dosis para que se fíen cuán raro es 6 casos de casi 7 millones de dosis administradas hubo unos casos de coágulos aún siendo un evento sumamente raro se detuvo para evaluar la situación pero quiero destacar que esto no debe crear un impacto notable en la vacunación en Puerto Rico puesto que en Puerto Rico la vacuna de Johnson & Johnson no llegaba al 3% de las dosis administradas entre los puertorriqueños y lo otro es esto no necesariamente son malas noticias es una precaución que se está estableciendo cualquier efecto adverso se está analizando al detalle y eso le debe dar confianza a la ciudadanía de que estos productos que se están utilizando se está vigilando su seguridad y eficacia en todo momento así que con las dos vacunas que no quedan disponibles las personas se pueden sentir confiadas de que pueden recibirlas con seguridad y eficacia gracias por su atención muchas gracias muchas gracias doctor Humberto Nuestro próximo conferenciante tenemos al doctor Pablo Rodríguez Ortiz que es profesor del departamento de cirugía y director del centro de trauma y nos va a hablar sobre el impacto del COVID en trauma durante el comienzo hace unos meses atrás tuvieron como una especie de descanso pero de eso nos va a hablar ahora el doctor Pablo Rodríguez adelante muchas gracias doctor Rodríguez bienvenidos a todos agradecidos por su presencia la pregunta es trauma que es una subpoblación de la gente que está en Puerto Rico ¿qué relación puede tener trauma con todo este engranaje? es importante porque trauma el único hospital de trauma está aquí así es que somos un reflejo de lo que ocurre en todo Puerto Rico lo que llega a trauma refleja la casuística de lo que puede estar pasando en el COVID en Puerto Rico llevo dirigiendo a trauma hace 20 años vengo trabajando con pacientes de trauma hace 30 años así es que esa es mi pasión y mi vida lo que ocurre ahí así es que nosotros hicimos un estudio que se publicó esta vez pasado en esta revista donde buscamos el efecto de lo que hizo el encierro en Puerto Rico durante la pandemia ¿verdad? y las emisiones de trauma en Puerto Rico entonces ¿qué pasó antes del encierro? estudiamos tres años 2017 2018 2019 y estudiamos específicamente tres meses de marzo 15 a junio 15 de cada uno de estos años 2017 2018 2019 ¿qué encontramos? encontramos que las emisiones el número de emisiones en cada año en ese periodo eran más de 300 de 300 emisiones en ese periodo en cada uno de esos años entonces nos fuimos al encierro ¿qué ocurrió de marzo 15 a junio 15 de 2020? y encontramos que el número de casos disminuyó 150 así es que es obvio ¿verdad? que hubo una disminución en los casos en trauma pero si ustedes piensan esto es equivalente a lo que ocurrió en los hospitales en Puerto Rico así que esto puede ser trauma puede ser un reflejo de lo que ocurrió a nivel ¿verdad? nacional las emisiones en general en realidad registraron una disminución de un 59% que es un número ¿verdad? llamativo estudiamos las causas principales por las que la gente llega a trauma como son las caídas como son los accidentes de carro como son las agresiones encontramos nosotros que básicamente hubo una reducción no significativa en estos eventos para la semana número 12 sin embargo cuando estudiamos las caídas vimos que las caídas aumentaron es que trauma es un reflejo de lo que ocurre señores esto no les sorprenda esto no fue secundario al COVID en un database de 6 millones de pacientes de trauma de todo Estados Unidos y Puerto Rico el 40% de los traumas que se admiten en los centros de trauma de Estados Unidos son caídas así que aún en el encierro la gente hacía las cosas y se caían es un problema repetitivo bajaron las admisiones las caídas subieron igual que lo ocurre en Puerto Rico con las hospitalizaciones y lo que ocurre es trauma las caídas entonces estudiamos qué ocurrió con los médicos qué ocurrió en el hospital qué pasó con la gente que trabajaba y eso eso lo extrapolamos a lo que ocurre con los médicos de todo Puerto Rico qué encontramos nosotros encontramos tuvimos 19 personas envueltas dos facultativos tuvimos tres residentes tuvimos tres enfermeros y un técnico clínico 16 de esos 19 los adquirieron en la comunidad usando el contact tracing nos dimos cuenta que tres fueron nos oponiales que fueron en el hospital como tal y cuando vamos entonces a ver los pacientes que podría ser el equivalente a lo que ocurre en los hospitales de Puerto Rico con los pacientes nos dimos cuenta hemos tenido 30 pacientes hasta ahora 30 en el 2020 23 y 7 hasta el 2021 de estos 25 pacientes se fueron de alta murieron 5 no relacionados al COVID no relacionados al COVID entonces si fuéramos a hacer un análisis de lo que he dicho hasta ahora pues vimos que las ambiciones en general en trauma disminuyeron igual que ocurrió en los hospitales de Puerto Rico encontramos también que los mecanismos de trauma tuvieron una reducción no significativa aunque vimos que las caídas aumentaron no nos sorprende las caídas la causa principal de trauma en Puerto Rico y en Estados Unidos a pesar de que no hay campañas ni que hay promoción ni que hay educación para evitar las caídas lo que encontramos también que la edad de los pacientes aumentaron y esto puede ser importante trauma de enfermedad de gente joven antes de los 44 años y aquí subieron hasta casi los 50 años aun cuando no hubo personal médico contagio aun cuando hubo personal médico contagio no hubo alguna mortalidad y hubo un número reducido de pacientes admitidos cerca de 3 por mes pero no hubo mortalidad relacionada al COVID esto me llega a evaluar o que nos enseñó este estudio primero que las admisiones bajaron igual que Puerto Rico ok todo el trauma igual que todo Puerto Rico que hay que educar para evitar las caídas pero sigue siendo un factor que vemos como yo creo que el mensaje más importante es esto nosotros en trauma los médicos el primer contagio fue en agosto y el último fue en noviembre de 30 de noviembre de 30 hasta acá no se ha contagiado ningún personal médico de trauma estoy hablando de 6 meses precauciones mascarillas aguantamos las admisiones si hacemos eso a nivel general podemos reducir la gente que está envuelta este es el ejemplo trauma un reflejo de lo que pasa en Puerto Rico y entonces en el punto de vista de los pacientes si los pacientes tan pronto llegan muchos vengan vienen asintomáticos cuando van a asilo mutuo para vía por ejemplo hospitales que se reconocen porque han manejado pacientes difíciles o COVID pulmonar ¿verdad? manejan pacientes complejos los míos son asintomáticos y eso me da un problema a mí porque yo no identifico quien tiene COVID así que tengo que buscar las medidas para evitar que la gente se contagie allí y sabemos nosotros con esta data que si nosotros nos protegemos si Puerto Rico se protege los médicos se protegen los pacientes se protegen esto es un mensaje clave que el encierro es una una avenida es la puerta una invitación a la vida y que si nosotros nos liberamos es una invitación a que no haya vida a que haya muerte así que tenemos que ser agresivos porque usando otro hospital de modelo hemos visto que se podría hacer ese reflejo de Puerto Rico si mantenemos ¿verdad? si mantenemos un encierro parcial si evitamos las aglomeraciones si usamos las mascarillas porque demostramos que haciendo esto en trauma de ruido de Puerto Rico disminuyemos las casuísticas ¿verdad? y se puede manejar con protección muchas gracias muchas gracias doctor Pablo Rodríguez el catedrático del departamento de cirugía y director del centro de trauma continuamos con la presentación del doctor Adel González catedrático asociado del departamento de cirugía del recinto de ciencias médicas el impacto de la pandemia del COVID-19 en la población de pacientes oncológicos adelante muchas gracias doctor Segundo Rodríguez y bienvenido a los miembros de la prensa que presenté hoy como modo introductorio me gustaría comenzar mi presentación hablando de características generales entre la relación de pacientes oncológicos y el COVID-19 la realidad es que para comenzar esta discusión vamos a comenzar con una pregunta y es el hecho de haber tenido historial de cáncer pone a estos pacientes en riesgo para desarrollar la condición severa del COVID y la realidad es que no hay estudio actualmente que haga una relación estrecha entre cáncer y COVID actualmente el NIH está llevando a cabo investigaciones para ver si hay alguna relación que ponga estos pacientes en aumento en riesgo lo que sí sabemos es que los pacientes que están inmunocomprometidos sí tienen una predisposición a desarrollar el COVID severo y dentro de la aprobación oncológica sí hay un grupo de pacientes que están inmunocomprometidos estos son los pacientes que tienen malignidades hematológicas pacientes que están recibiendo quimioterapia en el momento pacientes que tienen que tienen trasplante de médula ósea o pacientes que están en esteroide la guía del CDC no ha hecho ninguna recomendación extraordinaria respecto a pacientes de la población oncológica sino las recomendaciones son las mismas el uso de mascarilla y distanciamiento físico el año pasado en mayo del año pasado la sociedad la sociedad americana del cáncer hizo un estudio en donde se entrevistaron 1228 pacientes que habían culminado su terapia de cáncer o estaban bajo el tratamiento de algún cáncer y ellos documentaron que un 79% de estos pacientes tuvieron un abrazo en su cuidado de salud de estos 79 17% de los pacientes tuvieron un atraso directamente en su manejo del cáncer y casi un 50% tuvieron algún impacto en su salud mental, emocional y cambio económico este cambio económico fue tan significativo que este 32% de los pacientes mostraban algún tipo de preocupación para poder mantener su su costo de vida entonces el tema caliente de hoy día es la vacunación y una pregunta que recibimos frecuentemente de estos pacientes es si me puedo vacunar la realidad es que hoy día no hay ninguna la única contraindicación para que un paciente para que alguien no se pueda vacunar es que tenga alguna reacción alérgica mayor hacia algún componente de la vacuna pero si esta población hay un grupo de pacientes que tiene que tener precauciones ¿quiénes son estos pacientes? son pacientes que tienen en algún medicamento de ensayo clínico o algún clinical trial estos pacientes se recomienda que hable con su grupo de ensayo clínico para ver si tienen el visto bueno para recibir la vacuna otros pacientes que tienen que tener precaución son pacientes que están recibiendo quimioterapia actualmente estos pacientes tienen que hablar directamente con su oncólogo y determinar si están aptos para recibir la vacuna entonces hay pacientes que están próximos a recibir algún tratamiento de quimioterapia y estos pacientes las recomendaciones son que terminen su ciclo de vacunación por lo menos dos semanas antes de comenzar su quimioterapia otra cosa que hay que tener en mente son pacientes que están próximos a hacerse una mamografía hombre o mujer las recomendaciones son esperar de cuatro a seis semanas y esto es porque la vacuna es COVID al igual que otras vacunas se ha visto que puede formar linfadenopatía aumento en las glándulas axilares y esto puede traer falso positivo cuando se hacen estos estudios y otra cosa que quería mencionar es que en marzo de este año el centro comprensivo de cáncer de la UPR se asignó como el centro para vacunar esta población solo exhorto a todo paciente que quiera ponerse la vacuna que se comunique con el centro comprensivo de cáncer para que haga su cita entonces a modo de conclusión me gustaría hablarles del impacto que ha traído el cierre en el cernimiento del cáncer como muchos sabrán el cernimiento y la detección temprana del cáncer es nuestra alma primaria para combatir el cáncer y durante este año ha habido un encierro y la gente se ha visto que ha habido una disminución en los estudios de cernimiento estudios como colonoscopía mamografía y pruebas del PAP y esto es un hot topic que está empezando a surgir últimamente porque la preocupación es que actualmente hay un aumento de casos no diagnosticados de cáncer de colon de cáncer de seno y cervical y lo preocupante es que vaya a haber en el futuro un aumento de casos diagnosticados tardíos y esto como consecuencia trae una disminución en sobrevida de estos pacientes de cáncer y bueno quiero aprovechar este foro para exhortar a los pacientes y dejarles saber que ya la facultad médica está vacunada ya hay protocolos de prevención y hay que empezar a buscar a llevar a cabo estos estudios para evitar esta disminución de sobrevida que esperamos que se pueda ver en un futuro eso sería todo muchas gracias doctor Adel González quiero dar la bienvenida al decano de la escuela de medicina doctor Agustín Rodríguez quien hizo entrada recientemente nuestra próxima conferenciante es la doctora Carmen Zorrilla es la decana de investigación del recinto de ciencias médicas ella nos va a hablar sobre la respuesta interdisciplinaria y multifacética de la pandemia de COVID-19 aprovecho para mencionar aquí que la doctora Zorrilla ha sido básicamente nuestra directora nuestra moderadora de todos los procesos de pruebas y vacunas e investigación ella ha sido una heroína aquí en este centro de ciencias médicas y aprovecho esta ocasión para agradecerle por todo su servicio y el de su equipo al igual que las decanas Maldonado y Suave Sánchez y otros miembros de la facultad de la escuela de medicina adelante entiendo que nos debemos de pegar un poquito más el micrófono para que el audio se pueda ver a través de las redes muchas gracias y buenos días voy a hablar de la red se ve como un eco voy a hablar de la respuesta a la pandemia del recinto de ciencias médicas y voy a especificar unos puntos específicos como solicitudes de fondos para investigación y apoyo al recinto de ciencias médicas que el recinto recibió alrededor de 10 millones de dólares para este trabajo programas de pruebas moleculares en el recinto estudios clínicos de tratamiento y de vacunas el centro de vacunación que se estableció y también los programas de medicina nosotros mientras toda esta respuesta a la pandemia se está dando parte del rol del recinto de ciencias médicas es la investigación y nuestros investigadores comenzaron a hacer propuestas dirigidas a estudiar aprender y manejar la infección de COVID en las diferentes áreas y más al final voy a hablarles sobre qué cosas hemos tenido fondo y qué estamos trabajando pero hemos recibido más de 10 millones de dólares para este propósito establecimos un programa de pruebas moleculares para darle servicio a nuestra comunidad que incluye estudiantes facultad empleados no docentes y comunidad en general todavía nuestro centro de pruebas funciona de manera tipo servicarro y tenemos hemos visto vamos a ver un poquitito la información de las pruebas realizadas esta es la tasa de positividad de pruebas positivas en nuestro laboratorio y como ustedes pueden ver vemos unos picos de momentos de alta positividad pero son picos donde nosotros dimos apoyo a laboratorios de comunidad que estaban haciendo pruebas en brotes específicos y apoyo al departamento de salud por eso que vemos unos picos de alza en positividad que no necesariamente representa nuestros estudiantes aunque ahora vemos como estamos viendo un alza como en todo Puerto Rico y todos los laboratorios un alza en la tasa de positividad reflejo de esta tercera ola de COVID la tasa de positividad como bien aquí ven como un ejemplo en los estudiantes en la facultad en los empleados no docentes ha sido bajita sin embargo en las muestras de comunidad ha sido más alta y también ha sido más alta las personas que vienen con síntomas hacerse las pruebas así que también esto nos da una idea de cómo nosotros estamos como comunidad en el centro médico y lo que vemos a nuestro entorno en nosotros el recinto de ciencia médica ha sido pionero en la vacunación como institución educativa académica nosotros establecimos el primer centro de vacunación en el recinto en diciembre del año pasado y es la primera institución educativa en establecer esa inmunidad lograr esa inmunidad que hablamos grupal o inmunidad de rebaño hasta el día de hoy tenemos más del 97% de nuestra comunidad vacunada y para la semana que viene esperamos tener prácticamente el 99% de nuestra comunidad vacunada quiero aclarar que nuestra comunidad incluye personal clínico que está dando servicios en hospitales estudiantes que están en actividades clínicas en la comunidad y personal no docente que también está en servicio activo con pacientes por eso nosotros decidimos que toda la comunidad de recinto requería y cualificaba para vacunación en esa esa como estamos localizados en el centro médico y nuestra misión es educar a todos los profesionales de salud de todas las disciplinas en Puerto Rico teniendo seis escuelas profesionales y múltiples programas únicos en el país el recinto estableció este centro de vacunación en diciembre para atender esta prioridad de la cual hablamos y comenzamos por vacunar los grupos según indicados por el departamento de salud profesionales de la salud en servicio activo y de ahí seguimos con el resto de la comunidad el comité organizador incluye facultativos y personal de todas las escuelas de recinto ciencias médicas esto es una actividad interdisciplinaria y multifacética en donde todas las escuelas han aportado dependiendo de su rol y su área de conocimiento y de especialidad tenemos el centro está localizado en la escuela de enfermería tenemos una actividad bien intensa con colaboración de la escuela de enfermería la escuela de farmacia y la escuela de medicina también con la escuela de profesiones de la salud pero hay personal de todas las áreas del recinto porque además el recinto ha sido el recurso por tener todos los refrigeradores de menos 80 tenemos también vacunas almacenadas que la guardia nacional utiliza nuestros congeladores como almacén para vacunas es complejo nosotros tenemos una población de casi 5.000 personas entre estudiantes de facultad y empleados no docentes y esta esta tarea de vacunar toda esta población en orden sin motines sin desorden sin sin quejas pues ha sido complicada esa coordinación y la coordinación se ha hecho a través de los decanos de todas las escuelas y se han hecho las listas de acuerdo a lo que se han dado la prioridad de vacunación siempre fue la prioridad desde el departamento de salud y todas las citas que se dieron incluían estudiantes personal y facultad de todas las escuelas en el mismo día es decir no empezamos por una escuela y dejamos las demás abandonadas nos hizo complicada la organización pero pudimos tener representación de todo el mundo y ahora como ya hemos terminado prácticamente hemos terminado nuestra comunidad cuando empezó la orden administrativa para vacunar personas de 65 años esa fue nuestra nuestra fase y luego empezamos a vacunar retirados de recinto personas con enfermedades crónicas y ahora toda persona mayor de 16 años con consentimiento de algún padre si es menor de 21 porque nuestra vacuna es la vacuna del Pfizer ahora hemos establecido unas clínicas de vacunación para poblaciones con condiciones crónicas que están en seguimiento en el centro médico tales como condiciones reumatológicas condiciones gástricas condiciones inmunológicas porque los expertos de esas condiciones van a estar el día de la vacunación atendiendo cualquier preocupación que sus pacientes tengan eso es parte de quizás un rol específico que tenemos en este centro estas son algunas fotos de la actividad que ha corrido con voluntarios como mencioné principalmente de las cuatro escuelas EPS enfermería medicina y farmacia nosotros hemos tenido un modelo interdisciplinario donde los estudiantes se han dispuesto a estudiantes y facultades de todas las escuelas también hemos tenido unos escenarios muy específicos y quizás especiales donde la población mayor de edad por nosotros tener un programa de terapia física y tener programas que tienen disponibilidad de sillones de ruedas pues nuestra población que viene con un bastón viene con alguna dificultad rápidamente tenemos un estudiante con un sillón de ruedas para darle un trato VIP y que esta persona se sienta bien atendido así que es un tipo de vacunación quizás más dirigida a un grupo más especial y especializado otra vez con voluntarios principalmente las decanas de las escuelas de farmacia EPS enfermería la escuela de medicina dental también ha colaborado en su facultad así que esta ha sido una tarea complicada pero que la hemos hecho porque es parte de lo que nosotros entendemos que tenemos que hacer y que seguiremos haciendo este es el detalle de los fondos federales que se han recibido para investigación ustedes los tienen información pública y aunque esto no está un poco mucho al detalle lo que quería era poner los títulos y los investigadores algunos de los investigadores que han recibido fondos de COVID porque tenemos investigaciones que tienen que ver con específicamente aspectos biomédicos virológicos de la enfermedad y de la infección tenemos evaluaciones de incidencia y severidad y aspectos de salud mental tenemos poblaciones de personal de primera respuesta y mujeres embarazadas tenemos también salud mental y respuesta al COVID tenemos dos estudios que son ambientales o sea que se está evaluando también el impacto del ambiente en las enfermedades respiratorias que incluyen una vulnerabilidad para el COVID tenemos también estudios diferentes de fondos para apoyo de la educación en el recinto y estudios específicos de tratamiento incluyendo también dos estudios que tienen que ver con los pacientes hospitalizados hay uno que el estudio o el programa conectados es un programa que conecta por vía virtual al paciente que está en un intensivo con la familia y con el personal de la salud ya que tenemos pacientes en soledad pues entonces este programa lo que pretende es precisamente hacer esa conexión familiar no solo de contacto visual sino también de información y estudios clínicos como nosotros tenemos estudios de desarrollo de fase 3 de vacunas de COVID tenemos estudios de tratamiento de mujeres embarazadas y en niños y el doctor Santana va a hablar específicamente de los protocolos de tratamiento que tienen su unidad todo esto como parte de los estudios innovadores de los cuales nosotros somos parte en resumen la respuesta al recinto de ciencias médicas a la pandemia incluye liderazgo en el establecimiento de políticas públicas investigación de avanzada servicio a la comunidad y a la herramienta profesional muchas gracias pues liderazgo de política pública investigación avanzada servicio a la comunidad y a la herramienta profesional eso es lo que ha hecho la doctora Carmen Zornilla durante los pasados meses y su equipo de todos los decanos así que muchas gracias continuamos la actividad con la doctora Elba Díaz Toro directora del departamento de ciencias restaurativas de la escuela de medicina dental del recinto de ciencias médicas lo que hemos aprendido en el recinto de ciencias médicas sobre el rol de la academia en el COVID-19 muchas gracias adelante buenos días a todos ya hemos visto en resumen muchas cosas que hemos aprendido en el recinto de ciencias médicas a nivel académico por las mismas investigaciones por los diferentes estudios que se han hecho y toda esta información tiene que utilizarse para algo no solamente para publicar la verdad tenemos que aplicar esa información en el futuro en lo que deberíamos de poder cambiar o arreglar muchas veces pues se queda igual pero para eso es que todos estos investigadores están constantemente haciendo investigación así que nosotros en el recinto de ciencias médicas como una premisa al ser la primera institución educativa del país de ciencias de la salud seguimos vigilantes ante la pandemia y preparándonos para lo próximo que venga y eso es siempre eso es parte de nuestra labor y de nuestro ser nosotros investigadores todos nuestros investigadores y clínicos están listos para participar y colaborar en el liderato de la preparación respuesta y sobre todo la evaluación para el mejoramiento de estas gestiones que se hagan en el futuro estamos siempre listos para brindar todo nuestro conocimiento y además ¿verdad? este conocimiento siempre va a ser y como lo están viendo trata de ser vanguardista y basado siempre en evidencia científica lo más importante que tenemos que aceptar como país en todas estas premisas que ya podemos ya preestablecer es que la respuesta a cualquiera de todas estas emergencias va a ser relativa a esa preparación y esa planificación que se pueda hacer como país así que el propósito no debe ser estar apagando fuego todo el tiempo es prevenirlo y si no se puede prevenir pues entonces anticiparnos a esto que va a estar ocurriendo para estar mucho mejor preparados para poderlo combatir así que lo que hemos aprendido por ejemplo es que necesitamos un sistema de preparación para emergencia en nuestro país no de respuesta solamente de preparación este sistema debería de ser apoyado por mandato de ley y reglamentos que establezcan responsabilidades basadas en las diferentes capacidades centralización de los datos por ejemplo es muy importante para poder como vieron tener datos en el momento que los necesitamos para la toma de decisiones que son vitales en momentos de emergencia identificar los los diferentes sectores que son aptos para trabajar e interpretar estos datos en el momento que sea necesario y obviamente estas clasificaciones tienen que ser no solamente porque lo nombraron en ese puesto sino que tiene que ser de una manera basada en los credenciales que tiene esta persona los tipos de adestramientos constantes que va a estar haciendo y obviamente el someterse a evaluaciones continuas que demuestren que están capacitados para poder hacer este trabajo así que mantener reforzar y en muchos casos restablecer como permanece y sostenibilidad los sistemas de vigilancia epidemiológicas en Puerto Rico es vital para nosotros el tener un inventario de recursos y establecer claramente las responsabilidades es algo que debería de estar preestablecido no esperar a que llegue la emergencia para entonces hacerlo y integrar otros sectores relacionados a la salud en la toma de decisiones y en este trabajo de preparación para una emergencia debe estar siempre como un norte la preparación de planes para que otros sectores puedan intercalar sus conocimientos y sus destrezas con el sector de salud no puede ser algo que se haga en el momento y no se haya planificado y practicado el control de costos por ejemplo durante una emergencia es algo que es bien importante y no podemos estar desligados por ejemplo de datos los de salud tenemos que estar en consulta algo que nadie se le pudiera ocurrir pero eso es algo que es importante la responsabilidad y coordinación de agencias no gubernamentales y gubernamentales como por ejemplo los hogares de envejecientes privados los diferentes hospitales privados todo lo que se ha privatizado hasta cierto punto que antes el gobierno tenía control y tenía una comunicación hoy en día pues al todo privatizarse tiene que haber una red de comunicación constante entre esos sectores sobre todo en este tema de las emergencias con relación al tener un sistema de respuesta de emergencia la preparación y prevención no necesariamente va a funcionar todas las veces ¿verdad? y cuando ya no la emergencia la tenemos así aquí sobre todo cuando son de índole natural que no tenemos control entonces pues ahí es la respuesta entonces esta respuesta es una reacción a una crisis ya así que deberíamos de asegurar claramente y de forma transparente las responsabilidades de las agencias que deberían de ya estar preestablecidas con la preparación y ya ellos saberlas haberlas practicado y no tener en el momento que discutir nada asegurar las reservas de recursos disponibles para poder reaccionar y garantizar la estabilidad de todos estos sistemas y sus estructuras aún en tiempos de calma cuando no estamos en una emergencia con por ejemplo financiamiento constante no solo durante la emergencia adiestramientos constantes para que estén al día en las nuevas evidencias científicas y tenemos que contar con personal adiestrado ya suficiente en cantidad para responder a esa emergencia y no entonces empezar a reclutar gente que todavía no necesariamente va a estar ni adiestrado para saber responder a esa emergencia en el momento otro de los puntos que aprendimos es que hay que preparar la población para que haga su parte esto es un trabajo de equipo no solamente a nivel gubernamental y cuando tiene que ver con el tema de salud que es el que abordamos de los profesionales de la salud sino que también la población la ciudadanía tiene un rol que cumplir hay que establecerle bien claros los criterios y de que de una manera bien coherente y con directirse que sean factibles que ellos puedan ejecutar no podemos estar confundiendo con muchas iniciativas que no coincidan de comunicaciones por ejemplo a la población y menos cuando no necesariamente todas estas iniciativas tienen una base científica debería de siempre la población tener el derecho de recibir información basada en evidencia científica transmitir información que sea también que le diga a estas personas cuál es el rol específico que van a estar cumpliendo y que su papel es sumamente importante sobre todo en emergencias como las pandemias y las epidemias tenemos que adaptar estas directrices que demos a nivel de comunicación para que llegue a todo tipo de comunidad a todo tipo de colectivos a las poblaciones diversas que viven y conviven en nuestro país y sobre todo a las más vulnerables no podemos pensar que porque lo dijimos en televisión a todo el mundo le va a llegar porque yo soy testigo de que hay muchas personas en Puerto Rico que no tienen televisión establecer redes de diseminación de información lo cual es sumamente importante para que la población reconozca cuáles son las fuentes a las que debe dirigirse en el momento de la emergencia para recibir esa información de antemano tiene que saberse esto no puede estar viendo qué es lo que va a ser en ese momento de la emergencia y estas fuentes tienen que ser otra vez basadas en evidencia y de índole específicamente oficial con relación a coordinar esfuerzos de preparación tenemos que establecer y coordinar la avalancha de información que surge coordinar los científicos y los especialistas en comunicación de riesgo para que juntos puedan llevar un mensaje coherente identificarlos de antemano y adiestrarlos tanto a los expertos en comunicación en el área de salud como a los de salud en cómo nos debemos de comunicar con los diferentes tipos de población y para lograr esta comunicación efectiva establecer estrategias para compartir esa información y establecer la percepción de riesgo en la población que al final es la labor más importante que tienen que cumplir los comunicadores en estos momentos de emergencia con relación a coordinar y ensayar los diferentes equipos pues deberíamos tener simulacros constantes como lo hay por ejemplo ahora que se suenan bastante para terremotos pues tiene que haber lo mismo para otras emergencias que surjan autoevaluación para cada una de estas gestiones y esto es clave que se autoevalúe y se mejore cada vez más incluir planes sobre inversión en recursos claves de infraestructura y cadenas de suministro por ejemplo que cada uno de los players sepa qué es lo que tiene que hacer cuándo dónde y hasta dónde va a llegar en sus diferentes tareas y con relación a los suministros pues por ejemplo pues ahora mismo los equipos de protección las vacunas las pruebas que haya suficiente para poder arrancar con la emergencia y haya ya planes de cómo se va a continuar trayendo estos suministros el acceso por ejemplo a todo lo que tenga que ver con higiene alimento de primera necesidad agua sobre todo son cosas que deberían de estar ya preestablecidas y preorganizadas y sobre todo no pensar que todo el mundo en Puerto Rico por ejemplo tiene agua potable y en este caso que estamos pasando ahora yo sé de muchos casos de muchas casas que no tienen agua potable en diferentes áreas de la isla y tenemos que entonces tener eso ya preestablecido saber qué áreas son qué casita de viejita está cuidando un viejito y no puede bajar a buscar el agua que le van a traer y todo eso tiene que estar ya preplanificado como parte de la preparación de emergencia con relación con relación a reflexionar y perfeccionar estas estrategias pues llevar a cabo una reflexión posterior al desastre es sumamente importante refinar los planes de acción para el futuro e integrar los resultados de esta reflexión para mejorar la preparación y respuesta de la próxima emergencia esto no es algo que deberíamos de estar haciendo ya es algo que por lo menos nosotros aquí a nivel de recinto nos pasamos reuniéndonos y viendo como vieron que el doctor Juan Carlos Vélez les pudo les pudo dar una preliminar de lo que es ese avalúo y ese estudio de lo que pasó y lo que pudiera pasar y ahora mismo pues como estamos apagándose todo el tiempo no vemos que el país se encuentre en esa reflexión y en ese autoestudio para una próxima ocasión con relación a sacar partido de lo positivo que se ha traído en la pandemia con la nueva normalidad pues no se debe de perder nunca el terreno ganado como por ejemplo la adaptación gubernamental de la población a las nuevas tecnologías eso es algo que no deberíamos de perder así que deberíamos de invertir seguir invirtiendo en este avance que ha tenido el país y cuando trabajamos en colaboración ya se ha probado y sobre todo en esta emergencia y desde María pues que tenemos grandes adelantos en esta emergencia vimos que llevaban 10 años diferentes investigadores estudiando las vacunas por su cuenta cuando unieron esfuerzo fue que pudieron sacar una vacuna que llevaban mucho tiempo esperando poderla hacer así que en la unión está la fuerza para poder sacar el país adelante y podríamos por ejemplo a nivel de incentivos y educación a la población empezar a hablar de ahorrar para la emergencia ya hemos tenido tres emergencias corridas y nosotros nuestra cultura de ahorro es pobre a lo mejor si entonces empezamos a hablar de ahorrar para tener para una emergencia que sabemos que va a volver próximamente posiblemente otras pues podemos trabajarlo y si tenemos un incentivo por ejemplo como un Christmas Club o algo así a nivel de de los de los que empleadores pues también pudiéramos empezar a hacer ese tipo de movimientos así que se entendió la importancia de llegar a grupos dispares y eso es sumamente importante porque se pudo percibir desde María la importancia a nivel de salud de que no podemos darle salud solo a algunos grupitos sino que la salud tiene que llegar a todos por igual para el beneficio de todo el país y eso pues es sumamente importante y vimos que las enfermedades crónicas si no las controlamos pone nuestra población bien vulnerable a cualquier otra emergencia de salud que venga y llegue al país así que eso es todo y gracias muchas gracias muchas gracias doctora elma díaz moderadora y directora del programa radial de todos los miércoles rcm ciencia y salud así que estoy seguro que ya se van a cargar de repetir esos aspectos que han mencionado el día muchas gracias continuamos con la doctora carlín martínez directora del departamento de psiquiatría del recinto de ciencias médicas la otra cara de la pandemia consecuencias sobre la salud mental y la violencia este es un tema sumamente importante para nosotros y ya van a ver por qué adelante saludos muy buenos días hemos hablado hasta ahora acerca de la importancia de tener medidas de control de la infección de donde estamos ahora mismo y con lo que vamos a estar hablando en estos próximos minutos queremos también traer a colación que cuando estemos tomando estas medidas de salud pública y de control de infección no podemos olvidarnos de el efecto que han tenido estas medidas de control sobre la salud mental además de los efectos que ha tenido la pandemia y de que hay unas poblaciones que han estado más vulnerables a estos efectos así que primero vamos a hablar un poco sobre por qué es que se habla tanto de que la pandemia ha afectado la salud mental la pandemia por el COVID-19 es lo que se conoce como un evento de estrés extremo en el cual nos ha pedido la misma pandemia las situaciones que hemos tenido que ir adaptándonos a través de todo este año y ha sido una adaptación continua como muy bien hemos visto aquí en el relato primero pensábamos que este virus no iba a llegar a Puerto Rico de momento si llegó en las órdenes ejecutivas el tener que entonces temar medidas para nosotros protegernos ya después vemos que tenemos un poco más de control de la infección cambian las medidas ahora la vacunación así que se nos ha pedido que nos adaptemos psicológicamente a muchas situaciones que causan incertidumbre y que causan que uno no necesariamente sepa qué se debe de hacer así que hemos visto unas respuestas emocionales al estrés extremo en otras ocasiones que eso incluye ansiedad depresión el uso de alcohol nicotina marihuana y otras sustancias y la agresividad y la violencia que también es una consecuencia del trauma y del estrés extremo no podemos perder de perspectiva que esta pandemia ocurre en Puerto Rico después del huracán María en el 2017 la secuencia de terremotos que tuvimos entre el 2019 y el 2020 así que ya nosotros estábamos trabajando con una población que ha sido traumatizada estresada y ocurre este otro evento de estrés así que ¿qué hemos hecho aquí en el recinto de ciencias médicas para entender mejor lo que está ocurriendo? pues tenemos el estudio PREPCOVID que es un estudio que ha estado monitoreando cómo se manifiesta el COVID-19 y uno de los aspectos que también mide es la parte del bienestar y salud mental en los últimos 30 días de los encuestados que esto es una encuesta que se hace a través de mensajes de texto y que incluye a todos los puertorriqueños a través de toda la isla y casi el 50% de los que contestan nos han dicho que han estado de moderado a extremadamente preocupados por contagiarse con el COVID 46% se sienten extremada a moderadamente nervioso 43% ansioso 40% exhausto 33.7% con soledad y hasta un 30% tristes o deprimidos interesantemente el CDC tiene un cuestionario bien similar al que nosotros estamos utilizando que se está dando a través de todo Estados Unidos y las respuestas en Estados Unidos en términos de ansiedad depresión soledad muchas menos personas en Estados Unidos han contestado que sí que tienen esta sintomatología cuando en el estudio del CDC se mira en específico a la población hispana entonces vemos que son unas proporciones más similares a lo que nosotros nos estamos viendo aquí así que hay algo acerca de esta pandemia que a nosotros los latinos nos está afectando en nuestra salud mental quizás un poco más que a otros grupos también otra de las áreas que nos preocupa grandemente es nuestra niñez ayer mismo salió este artículo en el nuevo día acerca de el número grande de aumento en queregas por maltrato a niños que se han reportado desde la pandemia o durante este último año además de eso sabemos que tenemos una crisis en términos de la pérdida educativa que han tenido nuestros niñas niñas y adolescentes en Puerto Rico donde no es solamente el cambio por la pandemia sino que ya por los terremotos muchos llevan ya casi dos años que no han estado en un salón de clase ya tenemos data de los Estados Unidos y de otros países como los Países Bajos que muestran que inclusive en los Países Bajos que solamente las escuelas estuvieron cerrados por los primeros meses de la pandemia se ha visto una disminución en el aprovechamiento académico de estos niños por lo que ha ocurrido durante este año y hay una relación directa entre educación en línea educación en la casa y el tener peor desempeño académico así que estamos viendo un problema que vamos a ver en el futuro en qué significa que tengamos toda una generación que ha perdido un año entero y a veces hasta más de educación sin hablar que se ha visto un aumento exponencial en ansiedad y depresión en nuestros niños niñas y adolescentes desgraciadamente aquí en Puerto Rico no tenemos data la data que estamos presentando son datos de diferentes cuestionarios que se han hecho en otros países pero a nivel clínico podemos definitivamente decir que los psiquiatras de niños y adolescentes estamos observando lo mismo en nuestra población joven además de eso tenemos un problema serio de violencia en específico en violencia como hablamos con los infantes y también con la mujer y se entiende que la pandemia ha exacerbado ese problema de violencia contra la mujer por razones que se han hecho a través del mundo de que las mujeres por su posición social de ser mujer están más vulnerables a las consecuencias de la pandemia y al encerramiento están más a riesgo de ser víctimas de violencia así que aquí que nosotros hemos estado haciendo en términos de eso tenemos un estudio específicamente con mujeres embarazadas y que están en el periodo posparto y que durante este periodo del COVID-19 hasta ahora del estudio lo que hemos encontrado no es que tengan tanta ansiedad y depresión clínicamente pero sí un alto nivel de estrés por el COVID-19 y alto nivel de estrés por no poder compartir con su familia en estos momentos en donde están trayendo a alguien en su familia interesante nosotros tenemos otro estudio bastante similar con mujeres que estuvieron embarazadas durante el huracán María y hemos encontrado casi la mitad de esas mujeres que estuvieron embarazadas durante el huracán María sí muestran ansiedad y depresión así que hay algo específico sobre los estresores del huracán y lo que ocurrió después del huracán que entonces fue aún más difícil para estas mujeres en esta etapa tan vulnerable y desarrollaron estos trastornos de salud mental así que va a ser interesante ver cuál es la diferencia cuáles son los factores protectivos y cómo entonces podemos aprender más para entonces poder hacer unos mecanismos que ayuden a prevenir los problemas de salud mental ¿por qué dirán nos enfocamos en mujeres embarazadas y en mujeres en el postparto? porque también hemos visto una relación directa entonces en la salud mental de estos infantes y estos niños cuando sus madres tienen alguna condición de salud mental en términos de datos básicos que se tienen a nivel mundial de la violencia contra la mujer se sabe que antes inclusive que comenzara la pandemia una de cada tres mujeres sufre de violencia física o sexual en su mayoría por parte de su pareja desde que se desató la pandemia los nuevos datos indican que en muchos países se han incrementado las llamadas a las líneas de atención de casos de violencia en el hogar esto aún cuando a veces no se ve un aumento en querella o no se ve un aumento en incidentes policíacos relacionados a la violencia de género si entonces se ha visto un aumento a las llamadas de líneas de emergencia el acoso sexual y otras formas de violencia contra la mujer siguen estando afectándonos en la vía pública en los espacios públicos y también en el internet así que es bien importante que cuando estemos tomando ahora decisiones sobre cómo vamos a manejar la pandemia tenemos que desarrollar una respuesta a la pandemia con perspectiva de género tenemos que identificar los servicios que están dedicados a trabajar con violencia de género identificarlos como servicios esenciales no podemos que esto sea cerrado porque estamos tomando estas medidas de salud pública necesitamos fortalecer los apoyos de servicios de línea o por teléfono y bien importante identificar que ha habido una carga adicional que le ha caído a las mujeres por la pandemia y aquí vemos el efecto de la desigualdad que ha habido de la pandemia sobre las mujeres no solamente porque las mujeres casi siempre son las cuidadoras las que han tenido que ser maestras ahora de sus niños que están fuera de la escuela cuidadores de sus padres o de sus familiares que están enfermos y tienen que estar en la casa sino que en el sector de salud también es donde hay más mujeres dando estos servicios del sector de salud así que es importante que se tenga una perspectiva de que las mujeres han estado más vulnerables durante esta pandemia del COVID-19 así que qué debemos hacer en términos de lo que hemos estado hablando de unas recomendaciones para una respuesta que esté enfocada en estas áreas de disparidades de salud así que tener en mente que tenemos que cuidar a nuestras cuidadoras prepararnos para que van a haber aumentos de violencia durante el brote del COVID-19 bien importante declarar que los servicios que dan apoyo a mujeres a infantes y que la educación es un servicio esencial y que tenemos que buscar la manera de controlar la pandemia sin que nuestros niños niñas adolescentes y mujeres se vean afectados por las decisiones que se tomen para controlar la pandemia involucrar las redes existentes nuestras comunidades nuestras organizaciones sin fines de lucro siempre han estado ahí estuvieron después del huracán maría han estado bien activas ahora apoyando a estas poblaciones más vulnerables y pues garantizar que tenemos información y como les dije desgraciadamente de nuestros niños niñas y adolescentes no tenemos mucha información ahora mismo de cómo les ha impactado directamente aquí en el recinto de ciencias médicas seguimos comprometidos con entender mejor cómo se han manifestado estos problemas de salud mental debido al COVID-19 tenemos varios proyectos de investigación y se ha desarrollado unas actividades que van a ser un foro similar a este específicamente trabajando con la violencia de género y vamos a tener nuestro primer foro en abril 28 con auspicio de la oficina del rector para trabajar la violencia a las mujeres específicamente en el hogar así que esperamos que todos estén con nosotros también en esa actividad y que podamos seguir trabajando por estas poblaciones que necesitan salir a la luz pública lo que está ocurriendo con ellas gracias muchas gracias doctora Karen Martínez esto no hace parte de mi closing remarks pero aprovecho nuevamente para reforzar esta actividad que va a ser el 28 de aquí a dos semanas va a ser aquí mismo dentro de la violencia de género la violencia de las parejas porque la verdad es que debe ser desesperante en estos tiempos de COVID vivir como un agresor así que ese tema lo vamos a tocar el 28 tenemos un panel espectacular no voy a dar detalles ahora pero más adelante daremos esos detalles solamente nos quedan dos conferenciantes con gran pena de esta tremenda actividad de otro próximo conferenciante el doctor Jorge Santana Bagur catedrático de la escuela de medicina infectología recinto de ciencias médicas tratamientos noveles nuevas cepas y secuelas del COVID-19 adelante doctor un buenos días a todos es bueno después de Karen porque Karen como la efervescencia despertó a todo el mundo ¿verdad? yo sé que ha sido la de la mañana tengo tres topiquitos pero voy a ser bien práctico porque obviamente me dijeron que no hay prueba al final del foro así que también tienen que saber una de las cosas bien interesantes que palpamos en el desarrollo de esta pandemia y muchos de los que estamos aquí tuvimos que romper noche de marzo del año pasado casi hasta junio o julio tratando de establecer un poquito de guía de norte en el caos que existía qué hacemos cómo nos tratamos etc. así que recordemos que cuando comienza la pandemia no sabíamos nada todavía hoy sabemos ¿verdad? sabemos un poco pero no sabemos todo y la experiencia que se desarrolló en los países de impacto nos sirvió a muchos de nosotros para tratar de desarrollar algo que tuviese luz ¿verdad? para manejar estos pacientes porque pues muchos de los que estamos aquí tenemos que tratar día a día estos pacientes hospitalizados y el racional que vimos patofisiológico de los tratamientos dónde podíamos usarlo cómo podíamos usarlo pues realmente nos causaba mucha angustia mucho desasosiego se basó en mucho racional en experiencia que veíamos de otros países desde Asia Australia Europa Estados Unidos y Puerto Rico pero no había estudios clínicos se estaban comenzando hubo mucha experiencia de centros universitarios de la academia de pequeños grupos que estaba todo el mundo publicando y por una parte era bueno pero por otra parte sabíamos que teníamos que ser bien bien críticos en discernir que era realmente bueno efectivo que podía ser basura ¿verdad? vimos cómo se fueron utilizando distintos medicamentos mirando a la experiencia con influenza con VIH y otros virus pensando que a lo mejor de esta manera podríamos coartar la transmisión y sobre todo la replicación del virus y desafortunadamente también vimos las intervenciones políticas de muchos mandatarios a nivel mundial desde obviamente Europa Estados Unidos Centro y Suramérica con recomendaciones que lo que hacían eran causar mucho más intriga y desasosiego afortunadamente entidades regulatorias como la Nación Mundial de la Salud la Asociación o la Agencia Médica Europea NIH y la Sociedad de Infectología entre otras pues empiezan a darnos unas recomendaciones se les tiran muchos fondos para la investigación y afortunadamente eso pues al día de hoy nos ha dado una herramienta que por lo menos y no voy a darle todo esto en detalle porque lo voy a aburrir y se van a dormir otra vez nos da una luz de dónde debemos dirigir terapia y cómo debemos de tratar estos pacientes de acuerdo al estadio clínico las recomendaciones si el paciente está ambulatorio hospitalizado con qué medicamento porque recuerden al día de hoy solamente hay un medicamento aprobado por el FDA que es el rendecivir o antiviral no tenemos otros medicamentos con la aprobación si tenemos muchos medicamentos con la autorización de uso de emergencia pero está destinada a muchos cambios que estamos viendo en investigación que se están realizando en todas partes del mundo y además de eso NIH pues nos dio un poco más de tranquilidad porque nos dijo dónde podíamos posicionar muchos de estos medicamentos que íbamos aprendiendo sobre la marcha tanto que el paciente no hospitalizado hospitalizado sin síntomas severos sin problemas de oxigenación paciente críticamente enfermo y dónde íbamos posicionando posicionando los productos hasta que yo creo que esta diapositiva nos dio a nosotros mucho pero que mucho mucha tranquilidad porque nos permitía ver el espectro completo de la enfermedad desde la fase temprana hasta la fase tardía y cómo distintos medicamentos podrían ser de utilidad en términos de utilizarlos en distintos estadios y yo creo que lo que estamos viendo hoy día mucha menos muerte lo que anticipamos sí era en base a las normas que establecimos pero también el manejo y tratamiento temprano de muchas de estas condiciones en adición a eso sabemos que hay vacunación que es lo que sería la inmunización activa y también tenemos lo que es la inmunización pasiva que esencialmente lo que nos da es la posibilidad de utilizarlo en pacientes tempranos en el tratamiento del paciente con anticuerpos monoclonales con inmunoglobulinas y IgG y hay estudios buenos recientes donde en Europa y en India han tratado pacientes con infusiones de inmunoglobulinas extremadamente caros con éxito bastante variable y plasma convaleciente que lo hemos usado mucho en Puerto Rico y que en esencia básicamente lo que nos da es la persona ya recuperada cuatro a seis semanas después de su hospitalización va al laboratorio dona su sangre por proceso de aféresis podemos extraer los anticuerpos que esa persona produjo se limpian se purifican y entonces se le dan al paciente que está en la fase aguda lo más temprano posible y los resultados han sido variables hay estudios clínicos que dicen que son bastante efectivos otras personas dicen que realmente no son efectivos y la realidad es que todavía NIH nos dice que realmente no hay ni a favor ni en contra pero la realidad es que muchos de nosotros lo hemos utilizado yo creo que el futuro de la investigación está avanzando tenemos muchos medicamentos que estamos utilizando en la investigación hemos aprendido mucho sobre todo con anticuerpos monoconales que parece que ser tanto inyectables como intramuscular como subcutáneo van a ser parte del tratamiento de la condición a largo plazo esto no se va a tratar con un solo medicamento va a ser con combinación de distintos medicamentos y en distintas fases del curso de la enfermedad temprana hospitalizado y severo hospitalizado pero fíjense que hay toda una gama de distintos inhibidores de la interleuquina inhibidores del proceso de citoquina de bradiquinina de activación del sistema inmune hay antivirales orales que se están ya utilizando en fase 1 fase 2 nosotros estamos haciendo ciertos estudios aquí en el recinto esto es lo que estamos haciendo a través de la plataforma de active 2 que son así las en inglés para la intervención terapéutica del COVID de una manera acelerada estos son estudios fase 2 y 3 en paralelo rápidamente desplazados en diferentes compuestos tenemos sobre 4 o 5 estudios que estamos corriendo ya habíamos hecho uno con los anticuerpos monoclonales que están aprobados para utilización pero el virus es más inteligente que nosotros el virus muta y lo vamos a ver más adelante y tenemos que usar no ahora un solo agente monoclonal monoterapéutico sino combinación de dos y quizás en el futuro tengamos que usar tres de ellos variantes por lo menos a muchos de los que estamos aquí nos preocupa muchísimo lo que está pasando con la evolución del virus recuerden que este es un virus de RNA todos los virus de RNA VIH hepatitis C sinsitial viral respiratorio sinsitial virus zika entre otros no tienen un control de calidad extremo se replican desenfrenadamente de manera espontánea y encima de eso cuando ponemos presión selectiva ya sea con alteración del medio ambiente para que se repliquen vacunas o medicamentos el virus trata siempre de buscar la manera de perpetuar su especie y esas mutaciones muchas de ellas no causan mayores problemas pero hay algunas de ellas que se siguen acumulando en sitios específicos que si nos están representando un problema y potencial en un futuro inmediato por eso es tan importante seguir vacunando masivamente para poder ganarle las batallas y la carrera a este virus esto que vemos aquí es un mapa filogenético del virus desde la cepa original tiempo cero Wuhan todos esos puntitos verdes que ustedes ven en amarillo son mutaciones o variantes los amarillos son los linajes específicos que se han identificado desde la cepa de suráfrica británica y brasileña y no queremos dar nombre que sea despectivo porque sabemos las connotaciones que esto ha tenido con el China virus y no queremos que esto sea pero para nosotros es fácil reconocerlo porque aprenderse los numeritos B1.36 que es el linaje donde salió pues es más complejo pero porque esto es importante fíjense que esto está dividido entre cada cinco semanas y como desde el centro empiezan a aparecer todas estas mutaciones y aparece entonces la variante británica la variante de suráfrica un linaje que es de la cepa original pero entonces va acumulando mutaciones en amarillo y que connotaciones tiene esto desde el punto de vista clínico yo no pretendo que se aprendan esto solamente vamos a mirar los colores esta cifra de CDC desde enero de este año a marzo del 2021 no he conseguido la de abril todavía pero para que ustedes vean la magnitud de esto y la preocupación que esto nos lleva si miramos en enero de este año todo lo que es azulito ya sea oscuro o claro son los que se conocen como las variantes de interés hay unas variantes de preocupación que vemos entonces en los colorcitos salbón, ananajado quizás lila oscuro que en aquel momento representaban cerca de un 3% de lo que se veía en la comunidad fíjense que en cuestión de dos meses hasta el mes pasado exactamente el día 13 de marzo miren como esto ha cambiado ya ahora estas variantes de preocupación han cambiado y son prácticamente sobre el 50% de lo que se está viendo en la comunidad esto es Estados Unidos Puerto Rico no es la excepción obviamente nunca lo hemos sido y esto es provisto por la gente del public health trust en febrero de este año muchas bolitas de colores que son en azul violetita son también las variantes de interés que se están viendo y los puntitos ananajados verdes y amarillos son las variantes que se han ido identificando de preocupación variants of concern y porque eso es importante porque si ustedes recuerdan y esto es una representación esquemática tridimensional de lo que es el protómero y que es el protómero esa es la estructura conformacional poliprotéica de la espiga del virus este es el tallo esto es si lo miramos de arriba o de lado pues sería como un brocú el tallo y todas las los floretes o las florecitas vemos que en la parte azul que es lo que se conoce como el dominio núcleo terminal ciertas variantes que se han identificado tanto de la de variante británica como de suráfrica carecen de ciertos aminoácidos en esta parte todos estos espaguetis que usted ve en azul son cadenas de aminoácidos de la secuencia genética alteraciones en esta área lo que los expertos piensan es que le da mayor diluencia mayor transmisibilidad y eso lo hemos visto pero lo que realmente también preocupa es esta parte verde que sería mirando desde arriba la parte central de todas las flores de las floretes del drópolis y es que ese es el área del dominio de acoplamiento del receptor con la célula que va a infectar el virus pero sobre todo donde actúan las vacunas y los anticuerpos neutralizantes y que pasa mutaciones en esta área pueden ser extremadamente peligrosas porque nos pueden esencialmente dañar la eficacia de las vacunas y los anticuerpos monoplorables esto es en Puerto Rico las variantes de preocupación que estamos viendo que se han identificado la británica la de suráfrica que todavía en Puerto Rico yo pongo entre paréntesis entre ellos signo de interrogación no se ha documentado yo Jorge Santana pudiese casi poner la mano un picador que en Puerto Rico la hay pero no tengo fundamento hasta que no se documente la variante de Brasil P1 aquí se identificó un subtipo que es la P2 pero es similar y entonces las últimas dos que son recientes que son de California la 1427 y la 29 el negro el negrilla estas son las mutaciones en los codones las letras son los aminoácidos y el numerito es la posición en el genoma 400 500 y fíjense que todas las que son merecidas y muchas de ellas las primeras tres tienen todos estos componentes sobre todo el 484 que muchos expertos piensan que es de las mutaciones más malas fíjense que comparten estos tres estas tres variantes la surafricana la británica y la brasileña eso le conlleva a darle una transmisión mayor y aunque por lo menos en la británica lo que se ha visto hasta ahora algo controversial que las vacunas son eficaces y otra gente dice que no pero en realidad parece que sí son eficaces recuerden que estamos empezando con una eficacia de 94 o 95% nunca antes visto y todavía si esta eficacia disminuye a 70% eso es bien bueno pero obviamente preocupa que esta surafricana ya ha acumulado más mutaciones que las otras dos y mientras más mutaciones siga desarrollando pudiese eventualmente cambiar a lo que se llama una variante de alta consecuencia y eso sí que es bien peligroso las secuelas del COVID esto no se ha acabado brevemente se mencionó ahorita muchos pacientes que pasan la infección aguda se quejan por meses 4 o 6 meses a veces hasta más de síntomas persistentes que pueden ir desde un 50 hasta un 80% de los casos 4 o 6 meses después hay un estudio francés que se publicó en JAMA la revista de Journal of Medical Medical Association recientemente y en Analysis of Neurology para que tengan una idea el estudio francés casi 500 pacientes el 31% fatiga todavía 4 o 6 meses después especialmente al ejercicio la movilidad dolores de cabeza problemas en la discapacidad cognitiva o sea un fogging no me puedo concentrar bien como que me toma tiempo en analizar las cosas vemos problemas pulmonares crónicos en el 63% de personas con cambios en tomografía y en placa de pecho este estudio nos muestra en los Estados Unidos 100 pacientes de 21 estados circundantes que también demostró muchas manifestaciones neurológicas se desconoce el mecanismo de por qué esto ocurre hay una escuela que dice que quizás es replicación viral bien bien leve prácticamente indetectable pero persistente y esto mantiene el sistema inmune crónicamente activado hay otras personas que dicen que es un exceso de complejos de antígenos anticuerpos algo interesante es que ya hay alguna serie que están demostrando datos preliminares que las personas que se vacunan 3, 4 meses después de haber tenido una enfermedad aguda hasta un 40 o 50% de ellos parece que los síntomas mejoran lo cual indicaría que quizás es que hubo una reacción y que contrarrestó esa presencia de antígenos que todavía está presente en pequeñas cantidades estudios de seguimiento están siendo realizados son necesarios tenemos que manejar muchas de estas comorbilidades así que tenemos COVID para un buen rato por ti por los tuyos por nuestra isla por favor vamos a cuidarnos y vacúense muchas gracias muchas gracias muchas gracias doctor esta conferencia verdaderamente genera muchísimas preguntas y ya mismo vamos a tener la oportunidad de hacer las preguntas terminamos nuestra presentación con el doctor William Mendes de la Tallade catedrático y director del departamento de cirugía del distrito de ciencias médicas quien nos va a hablar sobre la nueva orden ejecutiva adelante doctor gracias gracias señor director y vamos a estar lejos gracias a Dios que la mía que es la última es bien cortita y lo que quiero abundar es el mecanismo de las órdenes ejecutivas por parte del gobierno como una de las herramientas que se ha utilizado para atacar esta pandemia las órdenes ejecutivas primero voy a hablar de la evolución de las órdenes ejecutivas que desde el inicio de la pandemia se emitían las órdenes ejecutivas cada un momentito esperate ahora la primera diapositiva ok si es que como yo creo que me editaron la presentación y al orden de la diapositiva así que voy a corregir así un momento ok esta es la primera diapositiva a raíz de la pandemia la velocidad y la velocidad de propagación de los contagios a nivel mundial se hizo necesario que el gobernador emitiera órdenes ejecutivas para acelerar la implantación de las medidas estas medidas contenidas en las diferentes órdenes ejecutivas afectarían significativamente nuestra cotidianidad modelo económico la forma de relacionarnos social y familiarmente la primera orden ejecutiva formalmente relacionada a la pandemia fue el 12 de marzo del 2020 y fue creando el task force médico compuesto principalmente por la facultad del recinto de ciencias médicas las subsiguientes órdenes ejecutivas iban dirigidas a tomar medidas para evitar los contagios por COVID-19 evitar el colapso del sistema hospitalario y por ende proteger la vida ¿Cómo fue la evolución de estas diferentes órdenes ejecutivas? Pues estas órdenes se emitían dependiendo de la situación cada dos tres o cuatro semanas la mayor parte de las medidas estipuladas en las órdenes ejecutivas son revisadas para atemperarse a la realidad de ese momento específico de acuerdo a diferentes parámetros biostatísticos por ejemplo la tasa de positividad el número de hospitalizaciones uso de ventiladores etc el 24 de abril del 2020 también por orden ejecutiva se crea el task force económico para asesorar al ejecutivo en los renglones de economía sobre todo se concentraba en ventas al detalle restaurante entretenimiento y eventualmente también participa en la evaluación de las diferentes medidas a partir del envolvimiento del task force médico con el task force económico hubo una especie de movimiento en torno a la determinación de las medidas de estrictamente dedicarse a salvaguardar la vida y la salud también había que tratar de llegar a un balance con la actividad económica algunos de los ejemplos de las medidas contenidas en las órdenes ejecutivas eran el establecimiento de toque de queda que variaba desde ese momento hasta ahora han variado entre las 7 de la noche hasta la hora de la mañana el cierre de la mayor parte de la actividad comercial al detalle y subsiguientemente diferentes niveles de reapertura con limitaciones de capacidad las medidas de control de acceso a espacios interiores incluyendo la transportación pública desregulaciones para practicar la telemedicina buscar recetas órdenes de laboratorio y estudios entre otros medidas de control de la entrada de pasajeros a puertos y aeropuertos limitaciones a actividades recreativas sociales y familiares y regulaciones a diferentes actividades hospitalarias para salvaguardar la capacidad de los hospitales esto tampoco se titula conducción esto era como yo mando la presentación la actual orden ejecutiva por ejemplo se incrementaron las restricciones en comparación con la anterior orden ejecutiva a tono con el incremento en casos que hemos estado viendo se cambió el toque de queda para las 10 de la noche el cierre de los comercios a las 9 de la noche diferentes límites a la capacidad de acuerdo al tipo de establecimiento e implementación o continuación de las medidas de distanciamiento físico continuamos con las medidas de cernimiento de entrada a diferentes instalaciones y la regulación también de diferentes actividades recreativas esta se llama la conclusión conclusión las medidas incluidas en las órdenes ejecutivas fueron exitosas en cumplir con su propósito en particular prevenir la sobresaturación y eventual colapso del sistema hospitalario eso es una cosa que le quiero dar mucha importancia si bien es cierto que teníamos diferentes rebuntes aumentaban los contagios en determinados momentos un renglón que yo puedo decir que las diferentes medidas que se tomaron fueron extremadamente exitosas en comparación con muchos otros lugares fue que evitamos ni siquiera nos acercamos al colapso del sistema hospitalario eso era sumamente importante tomando en consideración la efectividad de las órdenes ejecutivas previas recomendamos que sería de gran utilidad revisar las pasadas órdenes ejecutivas no siempre hay que inventarse la rueda sobre todo las que se emitían en momentos donde ocurrían repuntes de contagio como el que estamos observando en este momento luego del lockdown inicial en marzo las subsiguientes órdenes ejecutivas lograron efectividad sin necesidad de tener que recurrir nuevamente a un lockdown gracias por su atención muchas gracias doctor Méndez para terminar quisiera hacer unos closing remarks previo al inicio de la pandemia en Puerto Rico el recinto de ciencias médicas fuimos vocales en nuestra misión de orientar a la ciudadanía sobre los profundos cambios que traería el COVID-19 a nuestra vida cotidiana y la realidad global como principal institución universitaria dedicada a la formación de los futuros profesionales de la salud de Puerto Rico así como personal dedicado al servicio e investigadores el recinto tuvo una participación activa en el desarrollo de los protocolos que han guiado esta nueva realidad por ejemplo el uso de mascarillas el uso de hand sanitizer seis pies de distancia social toma de temperatura entre otros muchos en fin todo aquel proceso que regula nuestra vida diaria aún hoy ante el contagio de personas vacunadas estos protocolos cobran mayor relevancia una de las circunstancias que nos ayudó a poder implantar estos protocolos en Puerto Rico con agilidad y efectividad es que en la isla la implementación de estos 50 cerca de 50 protocolos no fue planteada como un asunto político como ocurrió en muchas jurisdicciones de los Estados Unidos desde el primer momento la ciudadanía entendió y asumió este asunto como uno de salud pública ante esto y debido a la celeridad con la que se atendió la pandemia en la isla fuimos una de las primeras jurisdicciones que implementó el uso obligatorio de la mascarilla esto incluso antes de que lo recomendara el CDC o el Centro para Control de Enfermedades como muy bien lo expone la doctora Carmen Sorrilla en su presentación la respuesta del recinto de ciencias médicas a la pandemia incluye liderazgo en establecimiento de política pública investigación de avanzada servicio a la comunidad y adiestramiento a profesionales en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico fue pionero en discutir y orientar a la ciudadanía sobre el coronavirus del mismo modo en ofrecer un curso de adiestramiento para el manejo del COVID-19 fuimos la primera institución educativa en crear un grupo para asesorar al gobierno en el manejo de la pandemia y fuimos la primera institución académica local en realizar pruebas del COVID-19 a su comunidad educativa y a la ciudadanía también la primera institución educativa en vacunar a su personal esto por la naturaleza de la labor y exposición que implican estas labores nuestra facultad nuestros residentes se han destacado como héroes que dan la batalla para prevenir la propagación del COVID-19 en adición a nuestros residentes estudiantes voluntarios enfermeras técnicos y todos los seis decanatos del recinto de ciencias médicas algunos de nuestros doctores del centro médico han perdido sus vidas en esta labor a todos ellos y ellas incluyendo a todo el personal de salud de Puerto Rico y el mundo y a todos los familiares y amigos que han perdido sus vidas ante el COVID-19 nuevamente repito que les dedicamos este foro y como siempre recordaremos a nuestro querido Benji Rodríguez la determinación del gobierno de asignar mayores fondos al rastreo en casos es un paso adicional en la dirección correcta también son buenas noticias el proceso organizado de vacunación que realiza el departamento de salud con la doctora Iris Cardona y la guardia nacional con el general Reyes para mayores de 16 años sin mayores restricciones y aprovecho para felicitar a estas dos personas que han sido claves en un proceso organizado para la comunidad en que vivimos no obstante los retos y los tiempos del COVID-19 no han culminado el riesgo de este enemigo invisible nos continúa acechando como ciudadanos debemos entender el asunto de la violencia que están viviendo y sufriendo en silencio miles de personas incluyendo infantes niños envejecientes y mujeres y hombres la violencia en el hogar es la otra pandemia y necesitamos atender esto urgentemente tendremos una actividad de violencia de género en abril 28 de aquí a dos semanas en este mismo lugar y dentro de la violencia de género vamos a estar hablando específicamente de la violencia doméstica y esta actividad se dedicará a todas las personas que han sufrido de sus agresores en sus hogares sin importar su género por otro lado los nuevos tratamientos para combatir el COVID-19 son una noticia alentadora pero la razón principal y el mensaje contundente que queremos llevar a la ciudadanía con este foro es que no bajen la guardia esto no se ha acabado a toda la población le exhortamos que se vacunen pero que se sigan cuidando salve su vida y la de los suyos tome todas las medidas y cumpla con todos los protocolos como si fuese el primer día debemos estar optimistas de que se acercan tiempos mejores pero debemos actuar hoy como si fuera el primer día de la batalla contra el COVID-19 y solo así podremos prevenir y controlar la propagación de la pandemia muchas gracias a todos por su atención por su presencia les agradecemos su ayuda para llevar estos mensajes le agradezco a toda la facultad por su compromiso con el servicio público que nos toca y le vamos a pedir ahora antes de terminar quiero agradecerle a las personas que han sido claves en esta actividad y también la actividad del 28 el señor Ángel Hoyos que es nuestro director de prensa y a la directora de comunicación la señora Vivian Colón sin ellos Vivian Vázquez sin ellos no hubiéramos podido hacer esto así que con alusión a la facultad ellos dos han sido dos figuras claves para todo así que comenzamos las preguntas de la prensa saludos buenos días voy a estar ubicando el micrófono en esta área y en el área de abajo y todos los medios pueden ver hacer las preguntas que tienen pertinentes si me pueden pasar un micrófono por aquí voy a buscar un micrófonito por acá compañeros vamos a comenzar entonces con Charito y agradecemos a todos los medios de su participación en la tendida de hoy de este foro vamos con Charito Franchichelli de Telenoticias buenos días con todo este trasfondo que se ha hecho del COVID-19 histórico y epidemiológico con las variantes que han surgido y el repunte tan preocupante que hay hoy día he escuchado quizás individualmente en dos personas hablar de medidas más restrictivas de cierre ante la posibilidad de que estas cepas sean todavía más peligrosas más virulentas en términos de academia en términos de recinto estarían ustedes recomendando como han hecho otros grupos y sociedades de especialistas que se hagan medidas más restrictivas voy a pasar Charito la pregunta con el doctor Juan Carlos y con el doctor Humberto Villón si bueno nosotros definitivamente estamos recomendando que sean medidas más restrictivas no necesariamente un lockdown total porque hemos aprendido mucho tenemos también muchas ventajas en términos de la vacunación los sistemas de rastreo municipales que están establecidos por todo el país y tenemos hemos aprendido mucho en el proceso pero definitivamente todo lo que parecería en las órdenes ejecutivas anteriores haber funcionado como es evitar la gran movilidad dentro del país que es algo que es evidencia desde de Wuhan para acá o sea tenemos un tuvimos hasta hace poco una apertura donde íbamos de media noche a cinco de la mañana o sea prácticamente el toque de queda casi desapareció entonces ahora lo tenemos a las diez de la noche a mí me parece que el toque de queda debe de ampliarse significativamente y el cierre de establecimientos donde la gente va en gran medida tenemos un 50% de aforo en muchos lugares como eso se está cumpliendo yo tengo mis dudas y la evidencia es clara no solamente ya en Puerto Rico hay evidencia en términos de rastreo de que iglesias restaurantes hay un sinnúmero de lugares donde ya se ha visto que hay contagios sino que hay evidencia sólida del CDC y de estudios en Europa donde estos lugares cerrados donde el aire está recirculando aumenta la probabilidad de contagios o sea que es algo que no es algo que conocemos bien así que hay ciertas áreas donde se pueden poner restricciones que van a ayudar a la disminución de contagios yo creo que hay mucho miedo en la ciudadanía cuando hablamos de mayores restricciones de llegar a un lockdown como el que tuvimos en marzo del 19 yo quiero destacar que en marzo del 19 no había pruebas en Puerto Rico no había la disponibilidad de pruebas que tenemos hoy en día no había un sistema de rastreo como el que tenemos hoy en día los hospitales no tenían infraestructura no tenían las alas completas que han destinado hoy para pacientes de COVID no había equipo de protección personal así que a medida de tratar de transmitir cierta calma no creo que tengamos que llegar al cierre total que tuvimos en marzo pero definitivamente los números apuntan a que va a seguir en crecimiento fíjense no solo el crecimiento que ha habido sino lo rápido lo empinada que es esa curva hacia arriba y si definitivamente qué medidas específicas habría que explorar directamente ¿verdad? esto no es una decisión que se toma como hemos visto en el trasfondo no se toma solamente con la decisión o lo que propone el sector científico sino que hay que ponderar con otras áreas el gobernador es el que tendrá la palabra junto al secretario de salud pero por ejemplo una extensión del toque de queda tal vez mayores restricciones durante los fines de semana volver a reducir el aforo en ciertos locales a lo mejor hay unos locales que no son esenciales que podrían permanecer cerrados por un término definido dos a tres semanas yo creo que también el hecho de que a la gente se le dé un término fijo los ayuda a proyectarse y pueden decidir ok yo puedo tener mi negocio cerrado dos o tres semanas con tal de volver a abrir con más seguridad en cuatro semanas cuando veamos una disminución así que esta es una serie de ejemplos ¿verdad? sabemos que no todo lo que nosotros postulemos puede ser acatado directamente hay que ponderar con otras con otros sectores pero ciertamente necesitamos tomar acción en este momento porque si no los números nos van a arropar gracias Humberto yo me hago eco de las palabras del doctor Juan Carlos Reyes y del doctor Humberto Guiot entiendo que necesitamos un poco más de restricción hemos visto este proceso dinámico del virus hemos visto los repuntes a través de las gráficas que nos ha enseñado el doctor Juan Carlos Reyes y hemos visto como estas restricciones ayudan a controlar un poquito más la pandemia cuando hablo de un proceso dinámico pues tenemos más información del virus lo conocemos un poquito más no obstante tenemos vacunas tenemos más pruebas disponibles no obstante así como dice el doctor Santana Maduro este virus es un virus inteligente es un virus de RNA y las cosas cambian así que hemos aprendido mucho pero todavía nos falta esto no se ha acabado esto continúa y pues tenemos cierto grado de optimismo pero tenemos que seguir tomando todas las precauciones y se ha demostrado vuelvo y perdón la redundancia pero se ha demostrado a través de todas estas gráficas que cuando hay un control pues los casos bajan así que desafortunadamente necesitamos un poco más de restricción no tiene un ser a la lista ¿verdad? y quiero ser a la mayoría pero también aquí se ha hablado de la misma manera o sea que se ha dicho que hay un sector de la población que está carete se ha mencionado en términos de que muchos de los últimos cuerpos monoclonales que han tratado un espacio a veces a reducir y salta de una fase de vida con la matólica y que hay temas que preocupan de van a ir antes porque pudieran dar al cáncer con la efectividad de la vacunación y eso o sea el asunto de los monoclonales ciertamente preocupa la efectividad pudiera verse afectada con las nuevas variantes ahora se está proponiendo combinación de monoclonales sin embargo hay algunos de ellos que todavía no están disponibles en las instituciones que los ofrecen en términos de la vacuna todavía tenemos los estudios preliminares de las compañías Pfizer y Moderna todavía le ofrecen bastante efectividad a la vacuna incluso en muchas de las variantes preocupan algunas variantes específicas ¿verdad? no es que no es absolutamente que no funciona para nada pero sí disminuye la eficacia en ciertas variantes por todas estas razones es necesario tener mayores restricciones en este momento para evitar que los números sigan creciendo vertiginosamente de la próxima semana vamos a conocer con la compañera Luna Reina Vélez de la Oficial 4 saludos muy buenas tardes tenemos varias preguntas sobre el tema pero después al final tengo que hacer otra pregunta de otra cosa porque este repunte cuando miramos quizás el doctor podría hablar sobre esto miramos el repunte que tuvimos el año pasado con este que estamos teniendo hoy la preocupación existente que podría ser peor sabemos que se ha hablado de que el año pasado al menos no moramos a nuestro sistema de salud pero ya vamos con nosotros 400 hospitalizaciones y al paso del ritmo que vamos podríamos ver un sistema de salud colapsado con hospitalizaciones y este podría ser el peor repunte cuando lo comparamos con lo que tuvimos el año pasado bueno este no es el peor repunte todavía si se fijaron en la gráfica todavía no hemos sobrepasado algunos de los picos que vimos especialmente en noviembre y en diciembre definitivamente estamos como decía el doctor Guillo la pendiente de esta curva es bien agresiva es un alza bien rápida y uno podría pronosticar que podríamos pasar niveles que sean bien preocupantes por eso es que yo creo que estamos en un momento donde el gobernador va a tener que tomar decisiones quizás un poquito más difíciles donde se hagan restricciones que realmente mantengan a la población menos agregada todas estas actividades donde la gente se está congregando hay que eliminarlas entonces estas actividades en el pasado en las órdenes ejecutivas cada vez que se apretaba un poco la llave veíamos ese cambio de hecho la investigación de desde Wuhan para acá en Europa en Estados Unidos mismo en muchos lugares en Nueva York apunta a que cada vez que se hacían cambios radicales que afectan la movilidad de la gente bajan los casos por eso tiene que ser esto no puede ser un ajustito aquí otro allá en el momento en que lo encontramos no un cierre total pero tiene que haber restricciones grandes para que esto es como un fuego usted no apaga un fuego forestal echando agüita por aquí echando agüita por allá sino que tiene que cortarle el oxígeno a esto en resumen yo creo que los hospitales todavía sí tienen capacidad pero tenemos que tomar acción tengo una preocupación adicional y es que habíamos presentado unos datos sobre mortalidad letalidad mayor en personas de 70 y 80 años como esas poblaciones ya están vacunadas o algunas de ellas están confinadas en sus hogares o en una cama la mayor movilidad ocurre en otros renglones de edad y estamos viendo al menos los que trabajamos directamente en el hospital hemos visto un cambio notable y las personas que estamos viendo en el hospital los que están entubados los que están falleciendo son mucho más jóvenes tenemos una preocupación además por las repercusiones que esto pueda tener en los núcleos familiares en donde se pierden esas personas jóvenes y también en los sectores económicos porque esas personas se están muriendo en el pico de productividad de sus vidas así que las connotaciones que podría tener este pico aunque todavía tenemos espacio en los hospitales podrían ser aún más lamentables a nivel emocional económico y de los diferentes sectores quizás el CDC sabemos que cuando hace quizás tres semanas nos ven atrás digo que aquellos mayores que estaban vacunados podrían compartir con sus hijos y con sus familias quizás eso dicho por el CDC creó sobreconfianza en la gente sobre todo en esa gente joven y más por la gran cantidad de personas adultos mayores ya vacunados en el país que ha traído esta situación las recomendaciones surgieron a destiempo esas recomendaciones es lo que esperamos vivir en unas próximas semanas o meses pero entiendo que llegaron un poco más adelantadas de lo que debieron haberse publicado opinión personal siempre que vemos apertura de los sectores económicos esa permisividad también se transmite en que hay mayor interacción social y ambos fenómenos a la vez tanto el sector económico como la socialización a la vez en forma desmedida es la que trae crisis como la que estamos viviendo sabemos que Israel tiene el país que vacunó para que van a ser todas las vacunaciones son falsas este fin de semana salió un estudio que ellos están trabajando sobre las variantes sobre todo sur África y la británica en donde lamentablemente estas dos variantes han traspasado la protección de la vacuna cuando miramos un lito aún así no sé si si se han salado a quien quiera con el estado tenemos que tener esperanza en que las vacunas siguen siendo porque yo no quiero que el cristal haya empujado a la gente lo mejor entre medio no sé si se ha tirado o sea que se ha tirado cualquier de la casa porque ambos están trabajando mucho con la vacuna porque eso pues podrían quizás en cierta manera hasta desalentar a muchas personas doctora una aclaración importante las medidas restrictivas tienen un propósito y un tiempo limitado las medidas de restricción nos van a dar tiempo para que podamos para que podamos completar la vacunación en la población y adquirir esa inmunidad de rebaño así que este momento histórico cuando hablamos de restricciones de control de mejoramiento de nuestra conducta reducir la exposición tiene un tiempo estamos hablando seis semanas ocho semanas que se espera que podamos tener la población gran parte vacunada así que a diferencia de en otros tiempos estas medidas restrictivas tienen un tiempo limitado porque tienen un propósito de darnos espacio para la vacunación quizás el doctor Santana quiera hablar de las variantes pero en algún momento cuando tú tienes una población bien amplia vacunada el impacto de las variantes de interés o resistencia deja de tener tanta importancia porque tiene un gran grupo de personas vacunadas pero Jorge yo creo que como decían los compañeros definitivamente hay que seguir vacunando a la gente porque es la mejor arma junto con las mascarillas y el lavador de manos y evitar distanciamiento de la vacunación es lo único que tenemos hace un año atrás no teníamos prácticamente nada de eso solamente las medidas no farmacológicas hoy tenemos medidas farmacológicas y tenemos vacunas pero el hecho de que haya habido problemas con una vacuna versus la otra de AstraZeneca y ahora Johnson esas son medidas cauteladas que ellos tienen que tomar si nos miren números 6 de 7 millones .0001 claro porque ocurrió nada más que en mujeres porque menos de 50 años hay un factor hormonal anticonceptivo o sea todo eso ellos tienen que analizar para ver si es que hay un grupo de riesgo que potencialmente pudiese tener este efecto pasó con AstraZeneca 228 casos pero mirados sobre 17 18 millones de personas no la pararon no la sacaron siguen usándola así que el mensaje es que tenemos en este momento que seguir ejerciendo presión rapidez para que la gente se vacune esa mejor arma que tenemos para evitar que esas variantes sigan diseminándose y que pudiesen eventualmente causar un problema sí sí compañero de lo que sé de San Juan de Vistar sí compañero salud la pregunta que quisiera hacer en cuanto a a lo que se está viendo con el repunte su opinión especialmente de lo que es que el repunte se ha visto también en instancias de diálogos incluso en donde hay menores intensivos y hasta incluso el pertenejo con estado ventilador que se puede decir al respecto porque se está hablando aquí de esta inscripción y se quiere darles algunos ejemplos en cuanto a eso pero con esta situación que se está viendo ahora lo debería ser posible comenzar a emitir los cienes y para hacer un ejercicio en qué áreas doctor Lilo por favor yo no soy yo soy infectólogo adulto no pediátrico pero sí ciertamente cuando hay un impacto epidémico como el que estamos viendo ahora hay un incremento en el número de casos se ha visto en diferentes renglones de edad incluyendo en pediátricos en pediátricos además de infección aguda y de daño ocasionado directamente por el virus se ven unas complicaciones a nivel inflamatorio que pueden tener unas repercusiones a más largo plazo que el que se puede ver en adultos así que ahí hay dos fases de enfermedad al igual que la hay en adultos pero en niños es más clara la diferencia entre las manifestaciones entre una fase y las manifestaciones entre otras y pues ciertamente lo que estamos viviendo ha creado un impacto en todos los grupos de edad volviendo a la pregunta de Luz Nereira sobre las vacunas cómo lograr que la población no se desaliente de vacunarse el ejemplo más claro lo vemos en el personal de la salud desde que nos hemos vacunado los médicos enfermeras los farmacéuticos nosotros los que trabajamos en el ambiente de hospital no hemos visto contagios entre nuestros compañeros aún atendiendo pacientes bien gravemente enfermos y pacientes donde sospechamos variantes por el curso de su enfermedad así que el mayor estímulo para que las personas que tienen dudas salgan a vacunarse es que los trabajadores de la salud que tenemos mucho conocimiento tenemos también la facilidad para reportar algún efecto adverso que nos hubiera ocurrido en la vacuna y no ocurrió y lo otro es que trabajando directamente con los pacientes no hemos visto afortunadamente compañeros recientemente ya sea enfermeras médicos farmacéuticas enfermos o fallecidos incluso atendiendo directamente a los pacientes así que eso garantiza tanto la seguridad de la vacuna como la efectividad de la misma bueno nosotros tenemos una preocupación bien grande con los locales cerrados en donde no hay circulación de aire y que no necesariamente sea actividades esenciales por ejemplo casinos cines salas de teatro tal vez gimnasios podrían cerrar por un tiempo definido esos locales nos preocupa porque en lugares cerrados donde no hay ventilación externa donde se recircula el aire y donde la actividad que se está llevando a cabo no necesariamente es esencial a lo mejor podrían ser los primeros a suspenderse por un tiempo definido todo lo que estamos hablando deben ser medidas no indefinidas sino por un término bien definido para que la gente pueda proyectarse a corto y a más largo plazo y también para que tengan una esperanza de que vamos a salir adelante si tomamos estas medidas hoy en día a los compañeros hay una pregunta adicional de primera hora ya ni si no tienen preguntas sí de que vamos siguiendo la ley de los compañeros me preocupa porque hemos observado nosotros también no a nivel de que hemos seguido la política y ciertamente con la comunidad pediátrica ha habido un incremento y sobre todo como lo mencionan ustedes que no es posible que han tratado de llegar antes es la velocidad con la que ha ocurrido en las últimas semanas con eso, ustedes recomiendan una próxima serie de apertura nuevamente de clases presenciales y en los centros de cuidos ¿verdad? y en otro que ¿cuál es la recomendación para el manejo de la situación en esta población? Doctora Carmen Zorrillo ¿y sugera si los restaurantes ustedes no tienen consideración que las autoras más que es un problema de la playa es seguro, no es seguro es todo ambiente el sistema de rastreo municipal que en realidad es un sistema de rastreo de todo Puerto Rico tiene unos informes semanales y en los informes ellos van identificando las primeras cinco actividades donde las personas se contagian y esas cinco actividades incluyen restaurantes incluyen lugares de espacios cerrados como gimnasios, iglesias incluyen actividades sociales familiares y se me queda alguna otra la mayoría de sobre todo las actividades de restaurantes y actividades de lugares de espacios cerrados con poca circulación de aire son los que están subiendo en términos de contagios en términos de los niños así que la evidencia es clara que donde la gente se quita la mascarilla y están aglomerados esa es la actividad de mayor riesgo de contagio tú puedes estar en algún lugar con mascarilla y distanciamiento y no tienes tantos riesgos de contagio como lo estarías en un lugar donde te quitas tu mascarilla para ingerir alimentos y bebidas ya sea en el escenario familiar o en un escenario comercial con relación a los niños también el departamento de salud y el departamento de educación tiene un portal donde todas las escuelas inscriben su población estudiantil su facultad y sus empleados y así mismo se está incluyendo en ese portal toda información de los centros de cuido en estos momentos yo entiendo que no hay reportado que yo conozca brotes ni infecciones aumentadas en estos lugares que yo conozca ahora yo te puedo decir que la forma más importante de proteger los niños y las personas más importantes para proteger nuestros niños somos nosotros los adultos si nosotros los adultos no nos cuidamos y estamos en un escenario donde están nuestros niños nuestros niños van a estar vulnerables a la infección y somos responsables de nuestros niños y cuando digo nuestros niños no solo son nuestros hijos son nuestros niños de Puerto Rico así que está en las manos de nosotros los adultos protegernos con la conducta protegernos con la vacunación porque en este momento no hay vacunación para niños en el momento que haya vacunas para niños se podrán implementar pero nosotros los adultos tenemos una responsabilidad y una oportunidad de cuidar nuestros niños si me permiten sobre los varios asuntos sobre los restaurantes nos preocupan los comedores internos de los restaurantes aquellos restaurantes que entendemos que deben seguir operando para las modalidades de delivery carry out y si tienen alguna terraza o comedor externo podrían seguir operando bajo el término de distanciamiento sobre los cuidos no nos ha preocupado los cuidos no hemos visto los cuidos de infantes no hemos visto brotes que se hayan reportado en estos cuidos hay unas razones biológicas que los niños hasta cierta edad podrían ser menos propensos a adquirir el virus por unas razones biológicas y también porque en estos cuidos usualmente hay muy pocos niños y hay bastante personal así que se pueden conservar las medidas de prevención sobre las actividades en espacios abiertos queremos recordar que estas actividades son menos riesgosas que las actividades que son en espacios cerrados pero siguen siendo riesgosas y en ese sentido pues no podemos pensar que las actividades al aire libre no tienen absolutamente ningún riesgo si no tengo mascarilla no tengo distanciamiento aunque esté en un sitio abierto podría tener algún riesgo y sobre las escuelas lo que la opinión es que el cierre o apertura de las escuelas debe ser cónsono con el resto de los sectores económicos entendemos que si la la situación se da para que ciertos sectores puedan abrir las escuelas pueden abrir también y de igual forma si se tomó la decisión de cerrar las escuelas porque hay un aumento notable en los casos entendemos que de la misma forma se debe responder responsablemente valga la redundancia y que otros sectores económicos también deben cerrar para disminuir por completo para disminuir bastante la transmisión comunitaria y la incidencia de casos reportados diariamente si yo quería hacer un comentario acerca de creo la compañera preguntó por las playas el sistema de vigilancia municipal no tiene datos exactamente sobre eso pero todas estas investigaciones de las que hablaba la doctora Carmen Zorrilla que tienen que ver con el ambiente hay hipótesis y hay algunos datos que apuntan a que estos ambientes abiertos donde tenemos luz ultravioleta la salinidad el viento son lugares donde la probabilidad de contagio es bien baja cuál es el problema aquí y yo personalmente le puedo decir porque yo tengo embarcación el problema principalmente es cuando usted hace rafting cuando usted va a la playa y junta 20-30 botes uno al lado del otro y la gente brinca de bote a bote y se mezclan todos en una actividad donde están brincando de un bote a bote igual que si usted está en la playa y usted está separado a más de 6 pies de distancia el viento el aire la luz ultravioleta son condiciones que no permiten prácticamente que usted se vaya a contagiar así que si usted está alejado usted está en su área con su núcleo familiar pues ir a la playa es sumamente seguro el problema es cuando se junta la gente se aglomeran y se quitan las mascarillas ¿verdad? y en un pasado se cerraron las marinas ¿verdad? para evitar que ocurrieran estas cosas que estuvimos viendo de Semana Santa ¿verdad? la realidad es que si la gente hace lo que tienen que hacer no hay por qué cerrar las marinas pero si la gente hace esta conducta de la que les estoy hablando este fin de semana pasado hay muchos muchos visuales de palomino y caco palguera que todavía la gente se está juntando en los botes pues definitivamente los casos van a seguir aumentando Adriana ¿alguna pregunta? ¿verdad? Saludos creo que la doctora Herma Díaz habló sobre crear un modelo para que el gobierno sea más proactivo en vez sea reactivo pregunto ¿cómo se podría implementar este modelo cuando ya hemos visto que hay veces que los grupos asesores ni siquiera en este caso quizás no hay el problema con el dashboard pero también pues ahora la conexión científica vemos que se comienza una cosa y el gobierno dice otra ¿y cuál creería eso es bien importante lo que está diciendo con relación a que son modelos son modelos de salud pública aprobados basados en evidencia se ha establecido la forma en que se tienen que implementar pero si no hay voluntad política para implementarse en un país pues entonces se queda ahí se queda como un modelo como teoría nosotros por ejemplo aquí en el recinto de ciencias médicas en 2015 2014 2016 se hizo lo que se llama una investigación para emergency preparedness para preparación de emergencias se le hizo al departamento de salud se le entregaron todos esos informes ahí estaba no solamente un acervo de toda la capacidad que tiene Puerto Rico de prepararse eso incluía los centros de cuido los centros de envejecientes toda esta información que hubo que hacer a última hora corriendo ahora es todo eso ya estaba hecho a nivel de estudios de la escuela de salud pública y entregado al departamento de salud ¿qué pasó en los cambios de gobierno ¿verdad? ¿qué hay? ¿cómo se perdió todo eso? ¿dónde quedó? pues cuando nosotros nos llamaron lo primero que uno va a solicitar es eso porque nosotros nos basamos en la evidencia y decimos ok ¿cuál es el plan de preparación de emergencias que uno asume que lo han ido revisando ¿verdad? que existe en Puerto Rico y bueno todavía estamos esperándolo ¿verdad? así que sí lo que estás diciendo es algo que tendría que venir del gobierno y por eso mismo porque hoy en día tenemos gracias a Dios tuvimos a alguien en la Guardia Nacional muy proactivo tenemos a la doctora Caldona que ha sido excelente pero aún si no lo hubiesen sido si hubiese un protocolo establecido ¿verdad? y estuviera escrito qué era lo que tenían que hacer pues no había razón por la cual no hubiesen salido las cosas bien así que uno tiene que prepararse para independientemente quien esté de liderato siga las las instrucciones ¿verdad? los protocolos como deben de ser y se repitan y se mejoren cada vez así que sí eso es lo que sería pero son modelos de salud pública ya preestablecidos gracias ¿alguna pregunta adicional? ya Ari del vocero bueno amigos le agradecemos mucho si hay algún compañero adicional de los medios la revista de salud pública ¿alguna pregunta? ok pues muchas gracias a todos y que te ganes en este día bueno hasta aquí esta importante interesante conferencia sobre el tema de Puerto Rico a un año del COVID-19 de hecho parte de de las inquietudes que tiene la ciudadanía fueron contestadas a través de este grupo de expertos que en un momento determinado gran parte de ellos formaron lo que fue el grupo asesor de salud en Fortaleza bajo entonces la encumenza de la gobernadora Wanda Vázquez Garcet una de los detalles más interesantes de todas estas ponencias es principalmente en la preocupación que tiene la comunidad médica en cuanto a la la baja en pacientes que se están que están dándole seguimiento a sus respectivos tratamientos sobre todo a distintas pruebas de cernimiento como son las pruebas para detectar distintos tipos de cáncer como bien señaló uno de los médicos y en efecto esto ha traído también una situación de diagnósticos tardillos y lamentablemente también el aumento en enfermedades otro de los detalles también que se diseñaron en este foro interesantemente es el aspecto de la salud mental que vi que una de las personas que están conectadas a través de la revista de medicina en salud pública estaba comentando sobre la importancia que se trabajara este tema de la salud mental y lo que la organización mundial de la salud ha determinado que puede ser y es de hecho lo que se está viendo sobre la próxima pandemia que son las condiciones mentales a raíz de todo esto que está sucediendo el estrés la ansiedad la depresión y distintas condiciones de salud mental bueno hasta que esta transmisión en directo desde el anfiteatro del recinto de ciencias médicas de la universidad de puerto rico Sandra Torres Guzmán para la revista de medicina y salud pública buen día gracias